con este curso de la ley de contrataciones con este curso de la ley de contrataciones bien, ya habíamos visto parte del módulo uno, parte del módulo uno, ya habíamos conversado ya, y algunos estaban quedando algunas cosas pendientes, ¿no? Por ejemplo íbamos a hablar del comité de selección, vamos mencionando que en el artículo doscientos diecisiete del reglamento de la ley de contrataciones, nos dice pues que va a existir un órgano a cargo de los procedimientos de selección, ¿no? Para las contrataciones de obra, ya nos menciona en su ítem uno que para convocar un procedimiento para la ejecución de una obra bajo las todas las modalidades que tenemos, ¿no? Ya sea una contratación una AS, una contratación pública, las entidades van a designar un comité el cual va a estar conformado ¿no? Va a estar conformado por cinco miembros según las siguientes condiciones, ¿no? El primer miembro es un órgano encargado de las contrataciones, se pertenece al equipo del órgano encargado de contrataciones de la entidad, el segundo pertenece al área usuaria, quien es el que presenta la necesidad y de ahí van a haber tres expertos independientes, dependiendo dependiendo del tipo de obra en realidad, ¿no? Que son especializados, ¿ya? Ahí vemos vemos la normativa, a ver, parece que están levantando la mano ah, no, todavía no ya, entonces pero vamos a ver que van a ver el órgano encargado de las contrataciones es esta es el área ¿no? Con un equipo de profesionales ahí pero a su vez va a conformar un comité de selección ¿ya? Eso se va a dar en ciertas ocasiones entonces vamos a tener a dos responsables por así llamarlo, dos grupos ¿no? Propiamente el órgano encargado de las contrataciones y los y el comité de selección ¿ya? El comité de selección ¿Qué es lo que tienen que hacer entre ellos? Preparar los documentos del procedimiento ¿ya? Los documentos que ahí habíamos visto ¿no? Y también va a conducir va a tomar la decisión de realizar el procedimiento de selección esa es la función esa es la función de este órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección ¿ya? Ahorita vamos a ver estrictamente cuando tenemos uno cuando tenemos el otro ¿ya? Cuando tenemos el otro ¿pero qué no puede hacer este comité? ¿o qué nos está permitido? ¿ya? Este comité no puede alterar no puede cambiar no puede modificar la información del experiente de contratación ¿ya? Eso si no puede no puede realizarlo voy a bajar un poquitín el volumen un evento acá al costado afuera afuera en la calle esperemos que acabe acabe cuanto antes ya está ahora sí voy a hablar un poco más fuerte bien entonces acá en este cuadro que les estoy mostrando nosotros vamos a poder visualizar vamos a poder visualizar cuando corresponde nosotros tener un comité de selección o cuando corresponde tener el órgano encargado de las contrataciones como el área encargada ¿no? pero al mismo tiempo aparece según nuestra normativa un comité de selección permanente vamos a ver estos tres grupos de profesionales en qué tipo de eventos evidentemente hablando de obras hablando de obras se presentan por ejemplo vamos a tener comité de selección cuando estemos frente a licitaciones públicas o estemos frente a adjudicaciones simplificadas ¿ya? nosotros necesitamos tener un comité de selección ¿ya? un comité de selección ¿no? hablando estrictamente de obras pero al mismo tiempo en el mismo cuadro pueden ver en qué tipo de otras contrataciones ustedes pueden pueden tener ¿no? hablando de otro tipo de objeto estemos hablando de objeto bien objeto servicio ¿y cuándo deberíamos tener órgano encargado de las contrataciones? para procesos por ejemplo como AS ¿ya? AS yo podría tener un órgano encargado de las contrataciones comparación de precios para subastas inversas o contrataciones directas ¿ya? entonces ahí podríamos tener nosotros nosotros un órgano encargado de las contrataciones para lo que es comité de selección prácticamente tenemos este tipo de cosas ¿no? prácticamente si lo vamos a ver la parte de obras ¿no? más que todo el órgano encargado de las contrataciones sería para contratación directa ¿no? contrataciones de cuantías menores a ocho índices ¿ya? pero también va a existir un comité de selección permanente ¿ya? un comité de selección permanente ¿este comité cuál es la diferencia pues entre el comité de selección y el comité de selección permanente? el comité de selección permanente es un conjunto de profesionales a que a quien se le ha encargado por única vez encargarse de las contrataciones o sea por única vez se le ha designado a este comité que se encargue de diversas contrataciones durante el año mientras que un comité de selección es cuando se le encarga a este conjunto de profesionales se le encarga cada vez que haya un proceso o sea por ejemplo hay una licitación pública se le designa a este comité para que se encargue de ese proceso de selección de aquí a de aquí dos meses hay otro proceso se le tiene que volver a designar mediante resolución mediante proveído mediante carta estrictamente la norma no dice con qué tipo de documentos entonces pero se le debe encargar con un documento ya con un documento entonces el comité de selección es el conjunto de profesionales que se le va a encargar cada vez que haya un procedimiento mientras que al comité de selección permanente se le encarga por única vez la realización de diversos procedimientos en el año ya esa sería la esa sería la la diferencia en realidad entre estos dos grupos de profesionales no hablando netamente de de obras este los procedimientos de selección comprenden o o se van a encargar de elaborar las bases no las bases en este caso no la licitación pública las AES se encargarían de elaborar hay que entender que estas bases corresponden ya a documentos estandarizados no estandarizados que el órgano el OCE ya nos ha brindado lo único que hay que hacer es adaptarlo de acuerdo al proceso en un momento voy a entrar a la plataforma pública del del SEACE y van a ver que no podemos descargar este los documentos estándares sin embargo si podemos descargar las bases integradas de cualquier proceso que esté ya ejecutado ahorita vamos a entrar quienes conforman este comité ya hemos leído hace un momento y hablando de lo que es obras ya obras tenemos pues que el comité va a estar conformado por un miembro del órgano encargado de las contrataciones alguien que pertenezca a esta área por lo general el órgano encargado de las contrataciones podría ser logística abastecimiento dependiendo la estructura que tenga la entidad la estructura el otro miembro nos dice la norma pues que debe ser un profesional con conocimiento técnico del objeto con el objeto de contratación en este caso si vamos a contratar obras debería ser alguien que tenga ese conocimiento ese sería el segundo y el tercer miembro del comité de contratación ya entonces debería entender de qué áreas deberían ser estos expertos en realidad la norma no lo menciona lo único que menciona es que deberían tener conocimiento técnico hay que entender que estos sí tienen que estar designados mediante algún documento como les dije estrictamente la norma no dice qué documento puede ser resolución puede ser hasta un proveído muchos casos por proveído no más se designa ¿no? o por cartes y ahí tenemos otro objeto de contratación son obras que incluyen diseño y construcción ya estamos hablando de las modalidades de contratación ahí también tiene que haber un miembro encargado del órgano encargado de las contrataciones la usuaria que está solicitando pues en este caso el objeto y tres expertos independientes ¿no? tres expertos independientes que tengan pues conocimiento en este caso de la obra ya en este caso de la obra ya está a ver un momentito listo ya estamos acá hay que atender listo entonces ahí tenemos este quienes conforman el comité encargado pues de las contrataciones ya de las contrataciones los miembros del comité de selección son designados por el titular o a quien se le ha encargado debe ser por escrito el órgano encargado de las contrataciones entrega el expediente de contratación para su instalación y elaboración de los documentos del procedimiento este estos cargos son irrenunciables salvo conflicto de intereses hay suplentes la entidad evalúa pues la ausencia de algún titular para poder definir la responsabilidad evidentemente los suplentes solo van a actuar en caso de ausencia del titular en caso de remoción es por un caso fortuito fuerza mayor cese del servicio conflicto de intereses u otra situación esta remoción es a través de documentos motivados y en este en este mismo documento de remoción se puede designar al suplente ya al suplente estos serían los tres miembros del comité qué es lo que no podría hacer el comité de selección no es competencia del comité de selección determinar la información técnica necesaria para efectuar la contratación si verifica si la oferta presentada por el postor acredita el incumplimiento de las características puede consultar los alcances de la información entonces ahí hay una serie de opiniones que nos permiten pues ahondar un poco más en las competencias de este comité ya de este comité no ahí podemos ver a manera de resumen lo que está acá los acuerdos se adoptan por mayoría no hay abstención la decisión debe estar en actas el material documental para sustentar el voto queda en el expediente puede solicitar el apoyo a otras áreas que están obligadas a brindarlo necesita coro debe haber en su totalidad todos los miembros ¿no? es autónomo y no existe jerarquía entre los miembros hay una responsabilidad solidaria salvo voto discrepante ¿no? discrepante en estos momentos yo puedo ver acá ¿no? en el CAC en el CAC este antes se ponía antes tenías que poner este CAC 3.0 pero en estas últimas semanas no te no te lanza el acceso entonces hay que entrar por la página del OCE y hay que ver acá buscador de procedimiento de selección ¿no? ir al buscador y ya te abre acá la la plataforma pues de búsqueda ¿no? y por ejemplo acá ponemos no sé vamos a poner colegios y acá pones el año poner 2021 2020 y directamente vamos a ver si podemos descargar ¿no? algunos de los procesos y vamos a ver qué documentos nos permite mostrar ¿no? miren y nos muestra acá está el cronograma del proceso de selección evidentemente esto ya se ha cerrado en el 2021 también puedes entrar pero si está abierto no te va a permitir descargar los los materiales que te voy a mostrar y acá ya puedes descargar las bases administrativas el pliego de absolución de consultas las bases integradas y la propuesta ¿no? esto tranquilamente tú le haces click por ejemplo si queremos ver las bases ya te permite descargar y de esta manera ya tú vas a poder visualizar ahí los documentos del proceso ¿no? a ver qué más tiene por acá acá dice que hay dos elementos acá están los documentos de calificación también claro del 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 postor ganador ya no están de todos ya no están de todos vamos a ver y también los documentos de la buena pro que ya vamos a ver en unos momentos ¿no? esto por el tema de transparencia ¿no? por el tema de transparencia ya ustedes pueden simplemente visualizar ¿no? vamos a abrir a la carpeta que lo contiene ustedes ya van a ver van a poder descargarlo ¿no? de repente ya algunos habían otros nuestros de gran ayuda ¿no? la evaluación técnica la evaluación económica y ahí está la calificación ¿no? la calificación la absolución de consultas si quieren ejemplos de consultas tendrían que entrar acá nada más y ya les van a van a poder visualizar ahí todas las consultas que ustedes realicen en realidad para que un proceso caiga hay muchos ¿no? a veces este a ver acá acá están las bases están todas las consultas y ustedes pueden ver que es consulta ¿no? consulta y pueden tener un ejemplo ¿no? un ejemplo de cómo ustedes van a ir en sus procesos van a ir revisando ¿no? revisando y actuando dependiendo también cómo sean los procesos ahora con el tema de transparencia es más más sencillo que antes ¿no? más sencillo que antes bueno ahí los dejo hoy para que ustedes lo lo revisen ya está por ejemplo acá el ingeniero acá el ingeniero Marco dice ingeniero en las noches en los procesos que usted ha visto ¿cuál es el motivo más común para que un proceso se caiga? es que esa es la búsqueda del proceso ¿no? la búsqueda del proceso es que los procesos se vean y se llegue a contratar al mejor postor ¿no? al que tenga la mejor oferta y al que tenga pues la parte técnica necesaria ¿no? necesaria muchas veces se declara desierto cuando no alcanzan no alcanzan la documentación requerida o las ofertas están por encima pues de los límites permitidos hay errores de repente errores dentro de las ofertas ¿no? o se detecta que la documentación que se ha enviado pues no es cierta ¿no? de repente están manifestando cierta experiencia y y normalmente durante el proceso se hace una revisión ¿no? revisión de la parte técnica ¿no? algunos lo hacen otros no y ahí se va detectando ¿no? entonces pero la la intención del proceso no es que se caiga de que se clare de cierto ¿no? sino de que se contrate la mejor opción pues de acuerdo a los parámetros que están previstos ¿no? eso es lo que se busca ¿no? y en el tema de obras realmente es más sencillo pienso ¿no? por ejemplo imagínate cómo saber si un profesional está habilitado lo único que tienes que hacer es entrar al internet y googlearlo ¿no? en la página evidentemente del CIP ¿no? entonces cosas como esa ¿no? factura sumar sumar capacidades es una serie de valores ¿no? ¿cuáles son los impedimentos para ser miembro del comunidad? hay que ver que el el primer miembro el órgano encargado de las contrataciones él debe tener una acreditación ¿verdad? toda esta parte de acá ellos deben tener una acreditación ¿cuál es la acreditación? deben estar acreditados por el OCE ¿no? por el OCE entonces ellos van a rendir un examen van a dar y van a tener una acreditación si más recuerdo creo que ahora es por dos años ¿verdad? das el examen y te dan una acreditación por dos años estos son todos los que trabajan pues en el área de logística el área de abastecimiento ¿no? estos profesionales de acá no estos son solamente tienen que tener un conocimiento el tipo de objeto en este caso en las obras ¿no? ¿quiénes no pueden? están impedidos ¿no? funcionarios con atribuciones del control o fiscalización sea regidores consejeros directores ¿no? funcionarios que aprueben por delegación expedientes bases designación de comité o resuelvan apelación ¿no? no puede haber ahí una una ayuda ante un posible ante un posible proceso ¿no? sería injusto eso es lo que busca pues la la norma ¿ya? la norma ¿ya? y prácticamente la primera parte de lo que hemos hablado era para hablar un poco del marco normativo nada más ¿no? acuérdense que estamos hablando de los procesos de ejecución de una obra ¿no? entonces todo lo referente era donde encontramos esa norma ¿cuáles son los parámetros? en estos momentos vamos a empezar a hablar vamos a empezar a hablar del contrato y las partes previas antes de la ejecución ¿ya? para finalmente entrar a hablar que es materia netamente el curso de la ejecución de las obras ¿ya? de la ejecución de las obras y vamos a empezar hablando de los contratos pues ¿no? entonces vamos viendo el anexo 1 del decreto supremo 344 y nos va a mencionar que es el contrato el contrato es el acuerdo para crear regular o modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley ¿ya? prácticamente es el acuerdo entre dos partes el contrato y de ahí se desprende el contrato original el contrato original es el contrato suscrito como consecuencia de la buena propuesta ¿ya? a ese le llamamos el contrato original ¿por qué? porque ese contrato va a estar sujeto a modificaciones no necesariamente que se vea pero sin embargo se pueden dar se pueden dar la modificación y modificaciones como cuáles las ampliaciones de plazo las prestaciones adicionales ¿no? tenemos tenemos modificaciones en el contrato ¿ya? entonces tenemos un contrato original ¿ya? entonces una vez se otorgue la buena pro o quede consentida administrativamente firme nace la obligación de contratar ¿ya? es la obligación de hacer que recae ¿en quién? en dos partes en los funcionarios autorizados competentes de la entidad y en el postor que resultó ganador de la buena propuesta ¿ya? entonces entonces hay una obligación de contratar por parte del funcionario y por parte del postor ¿ya? esto a fin de perfeccionar el contrato respectivo para formalizar el vínculo contractual como consecuencia de la buena pro ¿ya? como consecuencia de la buena pro esto lo encontramos pues en reglamento de la ley de contrataciones en el artículo 136 ¿ya? en el artículo 136 encontramos la obligación de contratar ¿ya? eso es lo que hemos leído lo que hemos leído ¿no? una vez consentida la buena pro se tiene que contratar pero también puede haber excepciones para este tipo de contrato ¿no? excepciones por ejemplo a partir de la entidad cuando no se debería contratar por ejemplo cuando exista un recorte presupuestal del objeto de materia del procedimiento ¿no? por algún motivo ya no no alcanza el dinero ¿no? hay un recorte hay un recorte ¿no? o desaparece la necesidad también de contratar entonces ya no hay obligación de de contratar hay que entender que esto debe estar debidamente acreditado o otra causa injustificada ¿no? o por responsabilidad ¿no? esto en base al artículo 136 la entidad no puede negarse a contratar salvo por razones de recorte presupuestal por norma expresa por desaparición de la necesidad o la negativa de hacerlo basada en otros motivos genera responsabilidad funcional del titular de la entidad ¿quién es el titular de la entidad? en este caso pues el alcalde o a quien se haya designado esa 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 labor de ver este proceso ¿ya? entonces ahí vemos que puede haber una excepción de no contratar a partir de estos ¿ya? esto es por parte de la entidad pero también puede haber una excepción por parte del postor sí por parte del postor puede haber no puede contratar ¿no? lo que va a llegar que conlleva que el postor no no firme el contrato pérdida automática de la buena pro va a haber una sanción evidentemente administrativa o él puede justificar por dos motivos ¿no? y esto se encuentra en el artículo 136 y ten tres los postores ganadores de la buena pro se pueden negar a suscribir el contrato bajo dos cosas salvo imposibilidad física o jurídica ¿ya? o jurídica ¿no? sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible ¿ya? que no le sea atribuible ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser una imposibilidad física de contratar? por ejemplo una imposibilidad física de contratar es que el acto de contratación por ejemplo sea en Piura y él viva en Chimbote y viva acá en Chimbote y de repente hubo hubo una por ejemplo el caso que se dio en marzo ¿no? hubo una inmovilización por lo tanto no pudo llegar de manera física entonces no pudo contratar ¿no? ¿cuál sería una imposibilidad jurídica? de repente es una empresa jurídica y por algún motivo este ya no va a ser el representante legal hay un cambio y todavía no se ha designado al nuevo representante legal por lo tanto no va a firmar tampoco el contrato ¿no? entonces hay un incumplimiento que va a conllevar a la pérdida automática de la buena de la buena ¿ya? de la buena ¿no? como hay una obligación de contratar evidentemente va a haber unos requisitos va a tener un contenido este contrato ¿y qué? ¿cuál es el contenido que debe tener este contrato? prácticamente la norma en su artículo 138 nos dice que el contrato son los documentos que lo contienen o sea son todos los documentos que comprende el contrato pero más que más la oferta ganadora y más que más los otros documentos que establezcan obligaciones para las partes más que más los documentos del proceso que establezcan las reglas definitivas estos son las bases o sea el contrato en sí quiero que me entiendan es el contrato propiamente son las hojas del contrato que ahorita lo vamos a ver ¿ya? más la oferta ganadora más las bases más cualquier otro documento que establezca una obligación para ambas partes ¿ya? para ambas partes ¿ya? eso es el contrato es un conjunto de documentos ¿ya? es un conjunto de documentos eso lo encontramos en el artículo 138 ¿ya? 138 ¿ya? por ejemplo hay que entender que el contrato el contrato o el el formato de contrato ¿ya? el formato de contrato ya está previsto en las bases ¿ya? o sea ya hay un modelo estándar de cuál va a ser el contrato para la ejecución de las obras ¿ya? yo les voy a mostrar en estos momentos ingeniero disculpen se le cortó el audio ah ya ah ya ¿ya? a ver acá tengo unas bases que lo he descargado de la misma página ¿ya? de la misma página de acá miren del CAC ustedes pueden descargar las bases ¿ya? acá están las bases de cualquier proceso que esté ejecutado ¿ya? digo de las bases integradas o las bases administrativas ¿ya? acá creo que lo puse y igual igual lo voy a subir ¿ya? igual lo voy a subir bases integradas acá está bases integradas ¿ya? vamos a abrir las bases de esta es una obra ¿ya? acá está ¿ya? y vamos a ver este ¿qué es lo? ¿cuál es el contrato? acá en las bases ya está previsto ya la propuesta del contrato que se va a firmar ¿ya? vamos a ver en qué parte y en realidad no se puede agregar en realidad más cosas solamente se tiene que adaptar de acuerdo al al objeto que estamos haciendo acá está ¿ya? es en el capítulo cinco de las bases bueno para este proceso nos habla de la proforma del contrato ¿no? como ustedes pueden ver ahí simplemente el contrato cuando ya se ha otorgado la buena pro se debería adaptar este contrato a la obra ¿no? para que sea firmado el cual comprende pues todas las cláusulas que son las obligaciones en este caso de ambas partes ya sea de la entidad ya sea de en este caso ya sería del contratista ¿no? impostor una vez firmado pasa a ser contratista ¿ya? entonces ahí tenemos ahí tenemos el modelo el modelo del contrato ¿ya? tenemos el modelo de contrato ¿ya? en realidad esto no debería aplicarse más cosas a esto a este tipo de contrato ¿ya? yo también les he pasado un contrato firmado de una obra ¿no? de una obra que se ha alcanzado ahí que se ha alcanzado ahí para que ustedes no lo revisen ¿ya? no revisen ya está listo a ver ahí ¿qué documentos me van a solicitar? ¿qué documentos me van a solicitar? ¿o qué requisitos se necesitan para la firma del contrato? ya vemos que el contrato tiene un modelo dentro de las bases y en realidad eso no puede cambiar ¿ya? no puede cambiar este ¿qué requisitos necesito? ¿ya? yo necesito como postor presentar el registro nacional de proveedores vigente hasta la fecha de la firma del contrato o sea si hoy afirmo contrato mi RNP debería estar vigente en este momento ¿ya? en este momento no estar impedido ¿ya? no estar impedido de de contratar ¿no? esto de acuerdo al artículo 11 de la ley de contrataciones ¿no? ley de contrataciones ahí vamos a ver quiénes están cuáles son los motivos de estar impedido no estar inhabilitado tener acá el CLS debe ser este la constancia libre de contratación o sea tener un saldo recuerden que cuando yo soy consultor de obras tengo una capacidad de contratación que están en función a la experiencia y en función a la la capacidad financiera que tenga la en este caso la persona jurídica ¿no? la persona jurídica entonces yo debería tener un saldo suficiente como para poder contratar ¿ya? pero al mismo tiempo de estos documentos que están acá cuando hablamos de obras yo tengo que añadir algunos documentos adicionales ¿no? la constancia de no estar inhabilitado garantías salvo el caso de la excepción contrato de consorcio con firma legalizada el código interbancario y documentos que acrediten que cuenta con las facultades para perfeccionar el contrato ¿ya? aparte de esto hay otros documentos cuando se tratan de obras ¿ya? otros documentos esos otros documentos son los que están acá documentos adicionales de acuerdo a los artículos 139 siempre y cuando tu objeto de contratación sea obra estamos hablando de bueno el RNP la programación de ejecución de obra ¿no? esto es esto es prácticamente la actualización de tu oferta ¿ya? la actualización de tu oferta ¿no? hay que entregar el calendario de adquisición de materiales esto es obligatorio ¿no? a pesar que la entidad no haya designado en las bases otorgarte materiales sin embargo como es parte de los requisitos se suele realizar ¿ya? se suele realizar esta entrega de calendario de adquisición de materiales también el calendario de equipos en caso de la naturaleza de contratación ¿no? entrega de análisis de los costos unitarios y detalle de los gastos generales mejor dicho la oferta y entrega del desagregado de partida siempre y cuando estemos frente a obras a suma alzada ¿ya? frente a obras a suma alzada ¿ya? estos documentos son necesarios para suscribir el contrato ¿ya? para suscribir el contrato ¿ya? con el tema de las garantías el contratista debe otorgar la garantía correspondiente ¿ya? deben ser incondicionales solidarias irrevocables ¿no? la garantía del fiel cumplimiento o las garantías de los adelantos cuando estas solicitudes se den ¿ya? pero sin embargo la garantía de fiel cumplimiento para obras es el 10% ¿ya? o sea si yo tengo una obra de un millón de soles el contratista debe presentar una carta de alguna entidad financiera que tenga una garantía por el 10% de eso o sea estamos hablando de 100 mil soles eso implica que el contratista vaya al banco y abone o deposite 100 mil soles para que el banco le dé esta garantía ¿no? para que le dé esta garantía ¿ya? entonces esto pero también hay una hay una no se exige esta garantía ¿ya? no se exige por dos motivos la empresa puede presentar que es una una MIPE ¿no? es una microempresa por lo tanto no se le exige el 10 la garantía de fiel cumplimiento pero si se le va a retener este 10% de sus valorizaciones ¿ya? de sus valorizaciones y el otro requisito es que tenga por lo menos tres valorizaciones ¿ya? tres valorizaciones pero tiene que demostrar que está inscrito en el REMIP ¿ya? acá es REMIP ¿ya? REMIP debe ser una micro y pequeña empresa ¿ya? si todos tienen claro ¿no? que es el REMIP por ejemplo tengo una empresita y mi empresita está inscrita en el REMIP ¿ya? hay que inscribirse hay que decir que tiene cierta capacidad de ingresos al año ¿no? como empresa y te dan tu constancia de REMIP ¿cuál tiene algunos beneficios ¿no? para que van a facilitar un poco el crecimiento ¿no? en el tema tributario más que todo en el tema de contratación ¿ya? eso eso deberíamos tener ¿dónde se contrata de consorcios? ¿cuáles son los plazos para firmar el contrato y esto está en el artículo ciento cuarenta y uno ¿ya? en el artículo ciento cuarenta y uno del reglamento de la ley de contrataciones nosotros podemos ver los plazos ¿ya? y los plazos para firmar el contrato es que una vez otorgada la buena PRO consentida administrativamente firme por dicho que esté escrita en el el se hace hay ocho días hábiles para que el postor reúna pues o presente todos los documentos que hemos mencionado anteriormente incluidos los documentos que son obras porque estamos hablando de obras ¿ya? entonces el postor presenta los requisitos y la entidad la entidad los va a revisar y va a tener hasta dos días para hacerlo y realizar y realizar el el contrato para ser firmado ¿ya? para ser firmado ¿ya? acá no debería demorar mucho en realidad porque el contrato ya está ya hay una propuesta pues en en las bases ¿no? o sea ya ya no debería simplemente se van a actualizar con la información con la información de del proceso de selección nada más y del postor y del postor que ha ganado ¿no? que ha ganado la buena PRO entonces no debería no debería demorar pero sin embargo sin embargo puede haber puede haber que los documentos este no 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 cumplan no cumplan ¿no? entonces pueden ser observados por algún motivo ¿ya? entonces la entidad le va a dar un tiempo al al postor ganador al postor ganador para que para que levante o subsane esas observaciones durante cuatro días va a tener que subsanar el postor va a presentar la subsanación y la entidad va a tener los mismos dos días los mismos dos días o dos días adicionales sería el término para realizar el contrato y suscribir ¿no? y realizar la firma la firma o la suscripción entre ambas partes ¿ya? entre ambas partes este es el procedimiento que se da ¿no? que se da para perfeccionar el contrato ¿puede haber incumplimientos en este procedimiento? o sea ¿puede darse que no se lleve a cabo de acuerdo a estos plazos? sí puede haber incumplimientos ¿ya? y estos incumplimientos pueden ser de repente por parte de la entidad ¿ya? incumplimientos por parte de la entidad entonces si la entidad no cumple con el perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos el postor ganador de la buena pro puede requerirla en un plazo de cinco días ¿no? recuerden que una vez presentado el postor sus documentos hay dos días ¿verdad? hay dos días en el cual la entidad tiene que elaborar el contrato pero si eso no ocurre este el postor ganador puede requerirla ¿no? mediante en un plazo de cinco días mediante carta y vencido el plazo otorgado sin que la entidad haya perfeccionado el contrato el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro ¿no? ¿pero qué provoca que esto no se firme el contrato? ¿no? lo que va a pasar es que la entidad la entidad no va a poder este volver volver a realizar el proceso de selección de esa obra durante todo ese año ¿no? entonces acá el postor va a dejar de estar obligado a la suscripción del mismo ¿no? o a la recepción de la orden de compra de los servicios ¿ya? entonces eso es lo que ocurre si la entidad pues deja de contratar ¿no? deja de contratar pero también puede darse un incumplimiento puede darse el incumplimiento por parte del postor ¿ya? por parte del postor si el postor no perfecciona el contrato pierde automáticamente la buena pro ¿no? y si no y en caso de obra se va a tener que declarar de cierto el procedimiento ¿ya? se va a tener que declarar de cierto el procedimiento esto de acuerdo al artículo 141 que está previsto pues el reglamento de la ley de contratación ¿ya? en el reglamento de la ley de contratación entonces miren hay todo hay todo un una serie de eventos durante la suscripción del contrato ¿ya? durante la suscripción del contrato ¿qué cláusulas obligatorias debería tener deben tener los contratos? y las cláusulas obligatorias que deben tener los contratos son las garantías la cláusula anticorrupción la solución de controversias la resolución del contrato por incumplimiento y la cláusula de identificación y asignación de riesgos ¿no? entonces esas son las cláusulas que deberían contener y estas cláusulas ya están previstas en la proforma o en el modelo de contrato que trae las bases administrativas ¿ya? esto en base a lo que dice el artículo 138 ¿no? en el inciso 2 nos dice que el contrato incluye garantías cláusulas de garantías anticorrupción solución de controversia resolución por incumplimiento y tratándose de obras va a haber cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir ¿ya? que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir y ya está a ver vamos a abrir acá el de las bases y vamos a ver si contienen eso ¿ya? estas son las bases que mencionaba hace un momento creo que es un hospital ¿ya? y vamos a ver acá más adelante vamos a ver las cláusulas obligatorias que deben tener ¿ya? vamos a empezar por acá y nos dice que debe haber cláusulas de garantías ¿ya? de esto vamos a hablar en su momento y sabemos que para obras hay dos tipos de garantías ¿no? tenemos las garantías de fiel cumplimiento es el 10% tenemos garantías de adelantos también garantías de adelantos miren acá está de fiel cumplimiento el 10% tenemos garantías de adelanto directo acá está la cláusula novena es hasta el 10% del monto del contrato original tenemos garantías de adelanto de materiales que es hasta el 20% del monto del contrato adicional ¿ya? incluso acá nos dice con el tema del adelanto directo si recordamos bueno todavía no hemos visto esta parte pero ya nos dice que esto esta solicitud del adelanto directo debe darse antes de que inicie el plazo contractual contractual de la obra ¿no? incluso nos dice que se debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho días siguientes a la suscripción del contrato ¿ya? recuerden pues me dan la buena pro me dan la buena pro yo presento los documentos necesarios suscribo el contrato ¿ya? vamos a ver en un momento qué es lo que pasa después de suscribir el contrato y cuando inicia la obra ¿ya? y cuando inicia la obra pero en ese en ese laxo entre la firma del contrato y el inicio de la obra ¿ya? hay quince días hay quince días en los ocho primeros días yo debo pedir este adelanto directo evidentemente mediante una solicitud mediante una una garantía de adelanto directo ¿ya? y puedo pedirlo hasta el diez por ciento ¿ya? la entidad tiene siete días siguientes para abonarme este adelanto directo ¿ya? con el tema de adelanto de materiales no ocurre así lo primero es que el monto es mayor te pueden dar hasta el veinte por ciento para compra de materiales ¿ya? para compra de materiales la entrega se va a realizar mira hay que recordar que la norma dice que el procedimiento para la solicitud del adelanto de materiales está previsto en las bases ¿ya? o sea cada obra va a tener de repente un procedimiento diferente ¿ya? diferente y acá nos dice por ejemplo a manera de ejemplo la entrega del adelanto se realiza en un plazo de siete días previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de material para cada adquisición dice con la finalidad que el contratista pueda disponer del material o insumo de manera oportuna ¿ya? oportuna el contratista debe solicitar la entrega ocho días anteriores al inicio del plazo antes mencionado o sea prácticamente está diciendo que si tú necesitas un material en una fecha dada durante la ejecución tú tienes que solicitarlo por lo menos quince días antes ¿no? quince días antes ¿ya? este procedimiento está previsto ¿ya? entonces ¿cuál sería la diferencia? la diferencia es esta miren que el adelanto directo se pide antes del inicio del plazo contractual de la obra mientras que el adelanto en materiales se solicita una vez iniciada la obra o sea ya tiene que haber iniciado la obra para yo poder pedir adelanto de materiales ¿ya? adelanto en algunos momentos les voy a enseñar algunos ejemplos de adelanto ¿ya? con sus cartas fianzas hay manera de ejemplo para que ustedes lo tengan ¿ya? igual a solicitud ¿ya? igual a solicitud entonces esas serían las cláusulas de garantías las cláusulas de los adelantos ¿qué otro tipo de cláusulas había? por ejemplo solo para el caso de obras tenemos la asignación de riesgos del contrato de obra ¿ya? vamos a tener que nosotros tenemos una matriz de riesgo una matriz de riesgo en los expedientes técnicos donde se ha definido se ha definido cuáles son los riesgos en donde el contratista va a ser responsable y cuáles son los riesgos en que la entidad es responsable ¿ya? hay dos tipos de riesgo en los expedientes técnicos acá el ingeniero ya para no no irme muy lejos de lo que he mencionado ya voy a responder al ingeniero Edgar que es muy buena pregunta me dice ingeniero ¿y qué? ¿y la carta fianza de la de los adelantos porque voy a hablar de los dos adelantos es el mismo monto y la respuesta es sí ¿ya? la respuesta es sí ¿ya? es sí por ejemplo si tu obra era de un millón de soles el monto del contrato un millón de soles acá me falta un cerito si yo pido adelanto directo ¿recuerda cuánto es? el 10% o sea yo puedo pedirle a la entidad que me dé dinero para pagar personal porque el adelanto directo es para pagar personal o alquilar equipos por un monto de 100 mil soles y para que se dé esto yo tengo que presentar en realidad este dos cosas tengo que presentar la solicitud del adelanto ¿ya? solicitud del adelanto y tengo que presentar la garantía del adelanto la garantía una garantía y la garantía es por el mismo monto o sea si yo quiero que la entidad me preste 100 mil soles yo debo presentarle una carta de 100 mil soles de garantía ¿eso qué quiere decir? que yo voy a ir al banco yo voy a ir al banco voy a depositar en el banco 100 mil soles y el banco me va a dar una carta ¿ya? y esa carta es la que yo debo presentar ¿ya? esa carta es la que yo debo presentar pero tú me dirás ingeniero pero si la si el contratista quiere dinero ¿por qué tiene que depositar 100 mil soles? o sea no lo entiendo el detalle es que el banco no necesariamente te pide dinero en efectivo lo que te va a pedir como garantía son activos ¿no? de repente la empresa tiene camionetas la empresa tiene terrenos la empresa tiene cualquier otro tipo de activo y la la entidad financiera va a evaluar y va a decir hay 100 mil soles entonces esa va a ser tu garantía ¿ya? esa va a ser tu garantía lógico que el banco te va a cobrar ¿no? te va a cobrar creo que un un 0.2% sumamente del monto te va a cobrar como garantía ¿no? pero una vez que tú has acabado la obra o ya se acabó la obra te regresan la carta fianza y eso deja de estar en garantía o sea ya el banco no va a poder disponer de ese tipo de recursos ¿ya? de ese tipo de recursos lo mismo pasa para para adelanto de materiales la misma cantidad del monto es lo mismo que te está pidiendo que te está pidiendo el el tema del la entidad ¿no? la entidad ¿ya? si no les muestro les muestro ahorita si no para que lo tengan y ahorita debe estar por acá si no lo he puesto acá no hay problema por acá estamos acá concreto adelanto adelanto reinicio con una fórmula polinómica valorizaciones adelanto directo estos son ejercicios no lo tenía ahorita preparado utilizaciones de materiales ya no está firme directamente al donde estamos trabajando a ver ahorita lo ubico ya contratos términos documentos plan de gestión a ver pero mientras asistente residencia asistente son adelantos ¿ya? ¿no? 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 debería darnos adelante mientras va buscando vamos continuando porque hay una parte ahí donde vamos a hablar del adelanto para no no detenernos ya que tenemos que ir mencionando varias cosas voy a subir un poco el volumen también ya el evento que había acá fuera de las casas la de donde estoy ya se movió parte un poco mejor ya estamos el tema por el mes ¿no? desde octubre ya está entonces estábamos viendo las cláusulas obligatorias ¿no? las cláusulas obligatorias vamos a mencionarlas todas y de ahí vemos algunos algunos ejemplos ¿ya? algunos ejemplos la matriz de riesgo que estamos hablando está en los expedientes ¿ya? ahorita les voy a pasar expedientes también para que ustedes puedan ver que en la matriz de riesgo se identifica cuáles son los riesgos que va a asumir el contratista y cuáles son los riesgos que va a asumir el en este caso la entidad acá yo le voy a mencionar algo acá no estamos hablando de riesgo de desastre de repente alguien tiene conocimiento y saben que en los expedientes técnicos hay una evaluación de riesgos de desastre los famosos EVAR ¿no? los EVAR lo va a firmar un profesional donde va a evaluar el riesgo según la probabilidad de que ocurra ese desastre por ejemplo él va a decir puede haber un deslizamiento puede haber un terremoto puede haber una inundación y él evalúa cuál de estos riesgos es el más probable y hace todo un informe de evaluación de riesgos ¿ya? pero son riesgos de desastre estos no estos son los riesgos previstos de acuerdo a una directiva del OCE donde se va a determinar que durante la ejecución pueden haber riesgos de adicionales de obra ampliaciones de plazo riesgos algunos riesgos que van a provocar modificaciones para los cuales se van a clasificar se van a clasificar este cuál corresponde a la entidad y cuál corresponde al contratista ¿ya? cuál corresponde al contratista ya habíamos visto que otras de las de las cláusulas obligatorias bueno eran las penalidades también habíamos visto penalidades acá ¿no? las cláusulas anticorrupción vamos a visualizarlas ¿cuáles son esas cláusulas anticorrupción? bueno con el tema de penalidades vamos a visualizar hay que recordar recordar que las cláusulas son responsabilidades ¿no? ya sea de una de las partes o de ambas ¿ya? de ambas por ejemplo acá tenemos la cláusula anticorrupción ¿no? acá nos dice la cláusula anticorrupción ¿qué nos menciona esta cláusula? ¿no? es cuando el contratista va a declarar y garantizar pues no haber directa o indirectamente o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios integrantes de los órganos de administración apoderados funcionarios asesores ¿no? ofrecido o haber negociado o haber efectuado cualquier pago dice en general cualquier beneficio o incentivo ilegal ilegal en la relación al contrato ¿no? o sea que no ha ofrecido plata que no ha sido corrupto que no ha sido corrompido ni él ha sido el que ha corrompido eso es lo que está declarando en esta cláusula anticorrupción ¿no? ¿y a qué se obliga? se obliga a conducir en todo momento durante la ejecución con honestidad probidad veracidad integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través de sus socios accionistas particip participacionistas integrantes de los órganos ¿no? a conducirse en todo momento de manera legal ¿ya? eso es lo que se él se obliga mediante esta cláusula primero está declarando no haber negociado de alguna manera con respecto a este contrato ¿ya? y se obliga a conducirse de manera honesta e íntegra durante la ejecución y se compromete miren y se compromete a comunicar a las autoridades competentes de manera directa o oportuna cualquier acto o conducta ilícita dice ¿no? de la que tuviera conocimiento y que provoca si en caso él no cumpla esto ¿qué es lo que provoca acá que él no cumpla esto? porque él está está firmando le está diciendo que él está de acuerdo a lo que está acá lo que va a provocar es una resolución del contrato con faltas administrativas y penales ¿sí? esto es lo que va a pasar con esta cláusula anticorrupción esta cláusula no lo tienen pues esas mega obras ¿no? por eso es que no se le puede no se le puede pues este resolver los contratos o renegociarlos ¿no? hay que entender esto recién está previsto esta normativa ¿no? en esta normativa entonces ¿qué otra cláusula tenemos? este la de riesgo la de anticorrupción la resolución por incumplimiento también va a haber cláusulas de resolución ¿no? resolución de controversias ¿no? las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante los arbitrajes ¿no? de acuerdo a las partes y todo eso está previsto en el reglamento ¿no? en el reglamento esto también vamos a hablar más adelante ya más adelante bueno y ya vimos la anticorrupción la solución de controversias este resolución de contrato acá está ¿no? cualquiera de las partes puede resolver el contrato cualquiera de las partes pero en algunos casos de conformidad con el artículo 32 de la ley de contrataciones del estado el artículo 164 debe darse el caso la entidad procederá de acuerdo a lo establecido en estas normativas ¿no? por ejemplo ¿cuándo puede resolver el contrato? ¿ya? ¿cuándo se puede resolver el contrato? te dice que es por la entidad y te dice que puede ser por el contratista recuerda que el postor deja de ser postor ¿cuándo? cuando firma el contrato cuando firma el contrato ¿ya? la entidad puede resolver el contrato entre otras cosas cuando se haya alcanzado el máximo de penalidades ¿no? esa es una de las de las condiciones o causales que dice la norma ¿no? cuando se ha alcanzado el máximo de penalidades la entidad puede resolver el contrato ahora miras ¿cuántos tipos de penalidades hay? hay dos tipos de penalidades ¿ya? ¿cuáles son esos dos tipos de penalidades? enero son dos uno es por mora ¿cómo que por mora? cuando te atrasas cuando te atrasas en una obra se llama la penalidad por mora ¿no? si tu obra era de 100 días y ya va 100 días y no acabaste hasta el 100% vas a tener una penalidad por mora esta penalidad puede alcanzar un costo en penalidades de hasta el 10% del monto del contrato cuando se ha alcanzado este monto la entidad te puede resolver el contrato ¿ya? te puede resolver el contrato ya está ¿cuál es la otra penalidad? la otra penalidad es un grupo que se llama valga decir otras penalidades o sea hay un grupo de otras penalidades que también pueden alcanzarse hasta el 10% del monto del contrato ¿ya? hasta el 10% del monto del contrato y una vez alcanzada ese 10% la entidad te puede resolver el contrato ¿se entiende? sí ¿verdad? entonces la entidad te puede te puede penalizar hasta un 20% sí pero lo que dice la norma es que para resolverte el contrato bastaría con que una de estas dos penalidades se alcance ¿no? se alcance hasta su máximo o sea hasta el 10% ¿ya? hasta el 10% solamente acá en otras penalidades ustedes pueden ver que por ejemplo hay otras penalidades como obligación del contratista de ejecutar el contrato situación de personal clave miren ya o sea hay algunas definiciones hay algunas multas no algunas penalidades ya voy a hablar lo que dice es una penalidad ¿ya? y te dice que es lo que debe hacerse en ese caso informe del supervisor informe del supervisor informe del supervisor ¿ya? a este grupo se le llaman las otras penalidades ¿ya? información mensual incompleta pruebas de ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales entonces hay 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 penalidades que van hasta el 50% de una UIT y hasta una UIT ¿cuánto vale una UIT en este año 2021? creo que está en 4300 ¿verdad? acá hay una una cosa por ejemplo la entidad solo puede aplicarte otras penalidades que están previstas o sea no te puede imponer otra una penalidad que no esté aquí ¿ya? no te puede imponer una penalidad que no esté acá ¿ya? eso es lo que lo que tienes que tener en cuenta ¿ya? lo que tienes que tener responsabilidad de las partes y ahí estarían ¿no? ahí estarían garantías anticorrupción solución de controversia resolución por incumplimiento y lo de riesgos ¿ya? y lo de riesgos ¿ya? por ejemplo con el tema de riesgos voy a poner por acá yo tenía por acá unos expedientes técnicos por acá tengo algunos expedientes técnicos de carreteras ya está y dentro de estos expedientes técnicos por ejemplo vamos a encontrar acá el impacto ambiental informe y información de riesgo información de la evaluación de riesgo voy a abrirlo a ver voy a abrir el informe de evaluación de riesgos y acá en este informe de evaluación de riesgos prácticamente no es el riesgo de desastre a ver vamos a ver está conforme a la directiva 12 del 11 del 2017 donde ya nos dan tres matrices que yo tengo que realizar ¿ya? tres matrices de riesgo que tengo que realizar ¿ya? y acá está ¿no? donde prácticamente se va a hablar el riesgo su probabilidad de ocurrencia se va a clasificar ¿ya? se va a clasificar en una matriz se le va a poner un nivel de peligro y al final y al final vamos a encontrar una posible acción ante la ocurrencia esta es la matriz de riesgo y se tiene que clasificar de acuerdo a tres formatos ¿ya? a tres formatos pero no lo ha puesto acá pero voy a ver si este es el formato por ejemplo acá está haciendo la identificación se cerró ya está por ejemplo acá está haciendo el anexo 1 que nos da la directiva 12 ¿ya? está haciendo la descripción del riesgo ¿no? las posibles causas su clasificación su prioridad cómo se va a evitar este riesgo ¿no? y nos dice acá pues que a ver este riesgo que ha clasificado riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo la calidad de infraestructura ¿no? pueden provocar retrasos en el riesgo ¿no? posibilidad de ocurrencia y que tengo que acción para dar respuesta a ese riesgo nos dice que verificación del expediente técnico ante la ejecución por parte del residente como el supervisor para hacer las levantaciones correspondientes ¿no? y ahí nos dice ¿no? prácticamente acá está todo su análisis lo ha hecho uno por uno ¿ya? normalmente se hace todo en la misma matriz de todos los riesgos pero acá imagino que hay 11 riesgos que ha puesto y a los cuales los ha ido clasificando ¿ya? los ha ido clasificando ¿ya? si se dan cuenta no estamos hablando de riesgo de desastres ¿ya? los riesgos de desastres son otros ¿no? riesgo de construcción acá riesgo de construcción que genera sobrecostos ¿no? durante el periodo de la construcción responsable el residente como el supervisor por dinero con los cronogramas ¿ya? entonces ahí ahí podemos ver esta clasificación ¿no? vamos a ver si el otro lo tiene más directo a ver acá gestión de riesgos vamos a abrir acá acá está la gestión de riesgo por ejemplo acá está más sencillo en realidad no es mucho es bastante simple vamos a ver acá está la matriz la priorización la respuesta todo está en el decreto 012 ¿no? del 11 y acá está la matriz ¿no? acá ve esto es lo que no sé si se alcanza a ver pero ¿cuál es la finalidad de los riesgos que están en el contrato? de clasificar quién va a ser responsable cuando se dé o se materialice ese riesgo miren acá y ya el decreto 012 nos da qué tipo de riesgos voy a evaluar riesgos en el diseño riesgos de construcción riesgos geológicos riesgos de eventos riesgos vinculados pero miren acá ve ¿a quién se le asigna el riesgo? a la entidad se le están asignando estos tres riesgos uno dos tres y estos dos riesgos se le está asignando ¿a quién? al contratista ¿ya? al contratista ¿ya? entonces eso es lo que para eso nos sirve ante un posible materialización de este evento se sepa pues se sepa quién es responsable ¿ya? quién es responsable ¿ya? esa es la evaluación que está en los contratos bueno es la es de la que menciona el contrato y de la que menciona la directiva cero dos ¿no? cero dos ¿ya? es distinto a la evaluación de desastres ¿ya? distinto a la evaluación a la evaluación de desastre ¿ya? distinto a la a la evaluación de desastres lo voy a poner acá plantas abrazadas adelante directo ya está vamos a continuar vamos a continuar entonces como yo le mencionaba el contrato el contrato se tiene que realizar bajo la documentación que está en las bases ¿no? de las bases está ya está causales de resolución de contrato ¿ya? ya hemos yo les he mencionado uno ¿no? les mencioné cuando se alcanza la máxima penalidad se puede resolver el contrato ¿ya? lo que vamos a ver es que hay un tiempo desde el perfeccionamiento del contrato y la culminación en este caso del objeto de contratación estamos hablando de la obra vamos a ver que esto no acaba hasta el día de la liquidación ¿no? cuando ya se hayan cumplido con todas cuando las partes hayan cumplido con todas sus obligaciones ¿ya? cuando las partes hayan cumplido con todas sus obligaciones entonces ¿cuándo se resuelve el contrato? y esto lo vamos a comparar mis estimados con otro procedimiento que se llama nulidad del contrato que vamos a hablar inmediatamente después lo que quiero que entiendan es que el contrato va a ser resuelto va a quedar sin efecto durante este plazo desde que se ha perfeccionado el contrato y se ha culminado o sea en ese plazo se resuelve el contrato ese en ese plazo está en vigencia el contrato sino que se va a dejar sin efecto ¿ya? por hechos sobrevinientes ¿ya? por hechos sobrevinientes se va a dejar sin efecto ¿ya? esto solamente la resolución solo ocurre cuando el contrato está vigente tenganlo presente ¿ya? no existe resolución si no se ha firmado el contrato ¿ya? esto para tener claro la resolución del contrato implica dejar sin efecto un contrato debido a algún hecho posterior a su firma ¿ya? que impide que se ejecute o se finalice ¿ya? que pide que se ejecute o se finalice esto puede darse por incumplimientos o situaciones atribuibles a alguna de las partes ¿ya? alguna de las partes estas causales las vamos a encontrar también en el artículo 164 del reglamento de la ley de contratación y nos dice pues miren cuando incumpla injustificadamente obligaciones contractuales legales o reglamentarias a su cargo pese a haber sido requerido para ello ¿ya? cuando haya llegado a acumular el monto máximo de las penalidades ya vimos hace un momento que hay penalidades por mora o otras penalidades ahí está cuando se paraliza o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación o sea cuando no quiera ejecutar la obra ¿no? cuando no quiera ejecutar de repente hizo la entidad digo el contratista hizo un trabajo pero está mal hecho mal hecho y no quiera corregir esa situación entonces también se le puede resolver el contrato ¿quién lo va previo a qué? previo informe del supervisor previo por el supervisor listo pero también el contratista puede solicitar que se resuelva el contrato ¿cuándo el contratista va a solicitar que se resuelva el contrato? cuando no se le haya pagado ¿no? y acá dice el artículo 164 el contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la entidad incumpla injustificadamente con el pago ¿ya? sus obligaciones esenciales a su cargo pese a haber sido requerida estrictamente el contratista puede solicitar la resolución del contrato cuando no se le haya pagado tres valorizaciones ¿ya? cuando no se le haya pagado tres valorizaciones seguidas el contratista puede pedir que se resuelva el contrato ¿ya? puede pedir entonces ahí tenemos las tres causales ¿ya? según el artículo 36 de la ley 30.225 por incumplimiento de alguna de las partes de sus obligaciones por casos fortuitos o fuerza mayor que imposibiliten de manera definitiva la continuación del contrato o por hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato ¿ya? por ejemplo por incumplimiento ¿ya? vamos a ver por incumplimiento por incumplimiento del contratista cuando incumpla injustificadamente sus obligaciones pese a ser requerido ¿cuándo puede pasar esto en obra? ¿no? ¿cuándo puede pasar esto en obra? cuando de repente no esté construyendo de acuerdo a lo que está previsto en el expediente técnico ¿no? de repente mandaba a hacer cierta situación ¿no? de repente un muro muro con ciertas condiciones de geometría de especificación técnica y sin embargo el supervisor detecta que no está acorde y le pide que vuelva a ejecutar y no quiere no quiere invertir ¿no? por ejemplo pero esto se da bueno no debería darse ¿no? pero sin embargo si se da por ejemplo nosotros estábamos haciendo muros de contención muros de contención era una obra relativamente grande ¿ya? y el el especialista del área de topografía que era que nos actualizaba también los planos a detalle se equivoca se equivoca en el plano de detalle el muro de contención mandaba un tipo de acero en un lado de la pantalla y otro tipo de acero en el otro lado ¿no? no recuerdo muy bien pues imaginemos que acá es cinco octavos ¿ya? y de repente acá decía de media ¿no? de media hasta y a cierta y con con separaciones diferentes ¿ya? con separaciones diferentes ¿ya? de colocación ¿no? con espachamientos diferentes y nos imprime las láminas y no se dan cuenta y al final construyen los aceros de manera invertida ¿no? de manera invertida en campo ¿no? en campo se construye imaginemos que acá está el talud quiere decir que acá iba cinco octavos y acá iba medio entonces no habíamos cumplido con la obligación requerir ¿ya? y lo menciono no habíamos cumplido claro que es una oficina técnica muy grande en realidad ¿ya? ¿y qué pasó? nosotros tuvimos o sea creo que eran algo de cuarenta metros lineales creo de solamente estaba la cimenta estaba acá la zapata nada más y los aceros estaban colocados entonces para nosotros era muy fácil demolerlo ¿no? demolerlo volverlo a hacer incluso era más barato pero el impacto que íbamos a a tener como empresa era mayor entonces presentamos soluciones ¿no? soluciones que una de las soluciones fue plantar más acero ¿no? inyectar más acero a través de con con epóxico ¿no? con epóxico plantamos más varillas de acero garantizando pues el nudo rígido y garantizando pues que estas longitudes de desarrollo que se daban acá ¿no? en esta parte ¿ya? eso podría haber sido una causal de incumplimiento si no lo queríamos nosotros no lo queríamos nosotros realizar ¿ya? realizar aumento a manera de género ¿no? la segunda resolución esto es del monto máximo ¿no? una vez alcanzado el 10% de la penalidad por mora o haber alcanzado el 10% de él la las otras penalidades la entidad puede simplemente resolverme el contrato cuando cuando se paralice o reduzca injustificadamente la prestación pese a haber sido requerida hay una obligación de concluir la obra ¿ya? hay una obligación de concluir los trabajos ¿ya? por ejemplo este si la entidad no me paga dos valorizaciones y yo como contratista ya no tengo dinero yo puedo este y si yo paro la obra la entidad puede resolverme el contrato ya que ahorita la norma dice que yo puedo como contratista puedo resolver el contrato cuando no me haya pagado tres valorizaciones seguidas ¿ya? tres valorizaciones seguidas mientras eso no ocurra yo no puedo yo tengo una obligación como contratista de acabar la obra yo sí o sí tengo que acabar la obra ¿ya? entonces hay que tener mucho cuidado como supervisores ustedes tienen que saber todas estas todos estos procedimientos que se van a dar durante la ejecución pero también por parte de la entidad es es cuando se incumple y justificadamente con el pago de tres valorizaciones seguidas el contratista tiene un plazo más recuerdo de ocho días pero ahorita vemos en la norma para solicitarlo y si no lo pagan paraliza los trabajos y solicita pues resolver el contrato ya tres valorizaciones ya es bastante ¿ya? ya es bastante por caso fortuito ¿no? recuerden que acá veíamos los tres las tres causales ¿no? incumplimiento caso fortuito y hecho sobreviniente ¿ya? por incumplimiento ya vimos acá por caso fortuito o fuerza mayor por hecho sobreviniente resulta esto va a resultar procedente siempre y cuando se demuestre ¿no? o se pruebe el hecho extraordinario que hace imposible de manera definitiva la continuación de la ejecución de la prestación a cargo de una de las partes el hecho imprevisible o irresistible ¿no? prácticamente que no se pueda cumplir por ejemplo yo les digo si estaban que nos ha pasado a ver estábamos haciendo enrocado enrocado como parte del proyecto de una carretera ya allá en uno de los ríos de la selva estábamos en Aguaitía y vino el río y se llevó los trabajos de enrocado más o menos imagínense que estamos hablando de unos de unos dos kilómetros de enrocado ¿no? dos kilómetros de enrocado se salió el río y y se llevó los trabajos pregunta y yo puedo decir que ese es un hecho extraordinario ¿no? imprevisible irresistible o sea yo no sabía que eso iba a ocurrir eso será causal de resolución de contrato o sea yo como contratista puedo decir ¿no? o sea ya ya no quiero nada y resuélvanme mi contrato ¿ustedes qué dicen? ¿ustedes qué dicen? ¿ustedes qué dicen? la pregunta es que esto estos tipos de eventos son los que deberían estar previstos en las matrices de riesgo de desastre en la evaluación de riesgo y si hay un evento que está previsto en la matriz de riesgo de desastre evidentemente tiene que haber una especie de contingencia una de las contingencias de desastre ¿cuáles son? alguien lo tiene claro ¿cómo se prevé este tipo de situaciones en las obras? ¿ya? porque si están previstos en las obras una de estas situaciones es la póliza se llama la póliza CAR ¿ya? o sea hay una una póliza si en caso ocurriera un evento de una magnitud ¿no? que va a provocar daño a la obra se activa esta póliza CAR contra todo tipo de riesgo ¿ya? contra todo tipo de riesgo se activa esta póliza CAR y la póliza CAR en este caso la la esta esta financiera va a devolver en dinero esos trabajos ¿ya? va a devolver en dinero esos trabajos ¿sí? ¿ahí quieren consultar? todas las obras tienen esta póliza CAR pero sale de la evaluación de riesgos ¿ya? sale de la evaluación de riesgos o sea deberían tener póliza CAR por ejemplo en este evento que yo les comento donde se llevaron los trabajos la la en este caso la financiera le entregó en costo todos los trabajos que han sido que se habían sido destruidos pero le entregó ¿quién? a la entidad no le entregó al contratista ¿por qué? porque el contratista había realizado el trabajo pues todavía no los cobraba y la entidad y digo la entidad financiera le entregó al contratista un monto en base a esos trabajos ¿ya? a esos y el contratista tuvo la obligación de hacer la pregunta es para este ejemplo que yo les he mencionado fue un caso extraordinario fue un caso imprevisible irresistible ¿ustedes qué dicen? el contratista pudo decir no ya no quiero nada y resuelvo el contrato porque era un caso extraordinario la respuesta es que no la respuesta es que no ¿por qué? porque ya existía una matriz de riesgo de desastre que provocó en la polisacar ya a todo lo que está en la matriz de riesgo y la matriz de riesgo de desastre ya no es un caso extraordinario ya no es un caso imprevisible ¿por qué? porque ya se analizó pues de que puede ocurrir y ya se ha previsto ya se ha previsto una contingencia para ello ¿ya? cuando hablan de caso extraordinario imprevisible irresistible son casos que no están previstos ¿ya? tenganlo presente por lo tanto eso no aplicaría pero por ejemplo el tema de la pandemia que ocurrió el año pasado eso sí podría ser un caso extraordinario imprevisible irresistible para las obras y que provocaron paralizaciones de plazo claro pues fue un caso un caso un caso extraordinario y para eso se creó toda una normativa ¿no? la directiva 005 de los ¿no? se creó para ver ese tema que ahorita lo vamos también lo vamos a mencionar ¿ya? entonces no hay que confundir no hay que pensar que todos los desastres que ocurran en obra son casos extraordinarios ¿no? para eso está la matriz para eso se evalúa antes ¿ya? para poder hacerle frente y una de las formas de hacerle frente son las pólizas ¿ya? son las pólizas ¿ya? dejando en claro esta parte ¿ya? dejando en claro esta parte bueno esto de la de la de la clausula anticorrupción ya lo hemos visto ¿verdad? listo ya está procedimiento de resolución de contrato ¿cuál va a ser? ya hemos visto las causales ya hemos visto el contrato que tiene que ser firmado y vamos viendo pues este que puede provocar o cuál es el procedimiento pues para resolver el contrato ya sé que se puede resolver el contrato ya está ya pero ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? y para ello vas a venir vas a venir al artículo 165 y vas a ver los procedimientos de resolución de contrato ¿ya? vas a ver los procedimientos de resolución ¿cuál es ese procedimiento de resolución de contrato? evidentemente si hay un incumplimiento la causal es incumplimiento de resolución recuerda habían tres causales ¿ya? habían tres causales para resolver el contrato ¿ya? si existe incumplimiento si existe incumplimiento se van a dar dos situaciones se va a dar una situación en dos partes la primera es que la entidad tiene que emitir una carta notarial ¿no? precisando el incumplimiento bajo apercebimiento ¿no? a la parte perjudicada ¿ya? o sea tiene que avisarle que se le va a resolver el contrato mediante carta notarial ¿ya? recordando que era el incumplimiento y acá tenemos los motivos por lo cual se puede dar esta resolución por incumplimiento ¿ya? por incumplimiento ya está ¿ya? si en caso la parte que ha sido perjudicada a la cual se le va a resolver no no este presente una negativa una negativa ¿no? eh él puede él puede puede llevar esta esta resolución bueno esta esta carta o esta decisión ante una conciliación o arbitraje siempre y cuando él diga pues o demuestre que no no ha sido su incumplimiento en otras palabras ¿ya? ¿qué debe decir esta primera carta notarial? ¿no? lo que debe decir esta primera carta notarial donde se va a precisar cuál es el incumplimiento lo que debe decir es que requiere que cumpla la prestación en un plazo no mayor de cinco hasta quince días dependiendo la complejidad de la obra ¿ya? porque estamos hablando de obras ¿no? al mismo tiempo que se precisa pues este ya está esa sería la primera parte de este procedimiento la segunda parte es que se le va a enviar una segunda carta notarial comunicándole la resolución ya de su contrato ¿ya? comunicándole ya la resolución de su contrato todas estas dos cartas son notariales ¿no? notariales ¿ya? esto es lo que debe ocurrir ¿ya? ocurrir en este procedimiento de resolución contrato pero también puede darse una resolución total y una resolución parcial del contrato ¿no? una resolución total involucra la totalidad de la prestación incorporadas en el contrato y resoluciones parciales solo involucra aquella parte del contrato afectado por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales en el caso de obras esto es un poco complicado ¿no? porque prácticamente el alcance del contratista es del 100% de la metafísica ¿no? 100% de la metafísica pero sin embargo podrían darse estos dos escenarios ¿ya? dos escenarios ya está eso era cuando había eso era el procedimiento frente a un incumplimiento o frente a la causal de resolución de contrato por incumplimiento ¿ya? pero también pero también va a haber una resolución de contrato cuando se ha alcanzado el máximo de penalidades por ejemplo ¿no? cuando se ha alcanzado el máximo de la penalidad por mora u otras penalidades ¿no? no va a haber un requerimiento previo en estos casos la entidad solo va a comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolverle el contrato ¿ya? la decisión de resolverle el contrato ¿no? cuando la situación del cumplimiento no pueda ser revertida ¿no? cuando de repente ha incumplido ha ejecutado alguna obra que está mal dañada o ha demostrado que la actividad no la puede realizar ¿no? como se había previsto entonces este solo la entidad le va a comunicar o sea ya no está el escenario anterior de las dos cartas notariales ¿no? simplemente se le comunica que esto ha sido resuelto ¿no? esto ha sido resuelto ¿qué efectos produce la resolución? pues la ejecución de las garantías y en el caso del contratista bueno igual la entidad puede solicitar una indemnización por los daños ¿no? los daños esos son los efectos de la resolución ¿no? que está en el artículo 166 ¿no? si la parte perjudicada es la entidad éste ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y rogados ¿no? si la parte que es perjudicada es el contratista la entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños y rogados bajo responsabilidad del titular de la entidad ¿no? cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por las partes interesadas a conciliación arbitraje dentro de los treinta días a él siguiente ¿no? vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida ya consentida ¿no? esto con respecto a la resolución del contrato prestaciones pendientes en caso de resolución estas prestaciones vamos a ver el artículo ciento sesenta y siete y nos dice directamente ¿no? cuando se resuelva un contrato y exista necesidad urgente de continuar con la ejecución de la prestación sin perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido a alguno de los medios de solución de controversia la entidad pueda contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección en otras palabras en otras palabras imagínate que mi obra mi obra era un cien por ciento de trabajos físicos pero yo es yo avancé un setenta por ciento de la obra pero pero miren yo alcancé yo alcancé acá estuve tres meses estuve tres meses acá y siempre estoy por debajo del ochenta por ciento del avance físico de la obra recuerda que hay una obligación del contratista de siempre estar por encima del ochenta por ciento de lo programado del avance acumulado programado ¿ya? entonces la entidad me resuelve el contrato solo el contrato porque está en su facultad de hacerlo lo que dice este 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 artículo ciento sesenta y siete es que este treinta por ciento restante yo lo puedo ejecutar como un saldo de obra ¿ya? como un saldo de obra ¿ya? y para ello yo puedo recurrir a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección ¿ya? eso está ocurriendo en muchas obras el problema es este el problema es este imagínate que este treinta por ciento se vaya a arbitraje ¿no? por ahí hay unas ciertas discrepancias peleas si el contratista dice que este saldo este saldo lo vamos a ejecutar como arbitraje o de repente está ejecutado y la entidad no lo reconoce ¿no? entonces prácticamente este saldo queda como arbitraje ahí sí no lo puede ejecutar ¿ya? ahí sí no lo puede ejecutar tendría que terminarse este procedimiento ¿ya? o de repente la clásica ¿no? dice que esto era un mayor metrado o era un menor metrado no sé por ahí hay unos trabajos entonces se tiene que resolver esas controversias ¿ya? se tienen que resolver esas controversias ¿ya? esto es resolución de contrato ¿ya? lo que hemos hablado es resolución de contrato ¿pero qué es nulidad de contrato? nulidad de contrato es otra cosa ¿ya? nulidad de contrato es otra cosa ¿ya? la nulidad de contrato lo primero que tienes que ver son situaciones que afectan el desarrollo de la contratación ¿ya? la nulidad de contrato todavía no se ha firmado el contrato también se da entre el perfeccionamiento del contrato y la culminación pero acá hay algo que ver el contrato no está todavía firmado ¿ya? el contrato todavía no está firmado no no existió el contrato ¿no? de repente antes de la firma del contrato se detectó que los documentos que había presentado el contratista que son obligatorios para la suscripción eran falsos ¿ya? eran falsos por lo tanto no se ha dado esta situación ¿ya? por lo tanto no se da esta situación ¿qué provoca? ¿no? la nulidad del contrato el contrato no tiene efecto no hay obligación de contratar ¿ya? no hay obligación de contratar ¿ya? no no ha estado en vigencia el contrato ¿ya? hay un vicio hay un vicio antes de su firma ¿ya? hay un vicio antes de su firma a eso le llamamos nulidad del contrato ¿ya? entonces es bien claro son son tiempos diferentes ¿ya? la resolución del contrato se da cuando el contrato ya está firmado y en vigencia la nulidad se da antes de la firma ¿ya? antes de la firma ¿entonces qué es la nulidad del contrato? la nulidad del contrato o la declaración de nulidad de un contrato determina que su inexistencia y por lo tanto la inexigibilidad de las obligaciones previas a esto o sea la obligación de firmar ¿ya? una consecuencia de la declaración de nulidad del contrato es que no puede exigirse la ejecución de trabajo alguno al contratista ni efectuarse el pago ¿ya? entonces hay dos tiempos bien marcados distintos ¿cuáles son las causales de esta nulidad de contrato? podemos tener como causales de nulidad de contrato ¿no? las contravenciones al artículo 11 de la ley los impedimentos la transgresión al principio de presunción de veracidad los recursos de apelación en trámite la contratación directa sin cumplir las condiciones no utilización de los métodos previstos en la norma y sentencias consentidas o reconocimientos del contratizo ¿no? sentencias consentidas que van a ser ejecutadas por el contratista ¿no? vamos viendo cuáles son las primeras ¿ya? la contratación con impedimento ¿ya? la contratación o impedimento nos hacen causales de nulidad ¿no? impedimentos para contratar con el estado esto lo podemos revisar rápidamente artículo 11 de la ley entonces nos vamos a ir al vamos a ir al texto unicoordenado ahora 21 y acá está pues normas legales para que cargue a ver vamos a ver cuáles son estos impedimentos vamos a ver cuáles son estos impedimentos impedimentos ¿no? acá están los impedimentos que se le exigen condiciones exigibles a los proveedores ¿no? y nos dice pues que cualquiera sea el régimen legal de contratación están impedidos de ser participantes contratistas subcontratistas incluso las contrataciones a que se refiere ¿quiénes? el presidente vicepresidente congresistas personal de la corte suprema ¿no? órganos colegiados de los organismos constitucionales los ministros viceministros hasta 12 meses después ¿no? de sus periodos los gobernadores regionales consejeros hasta 12 meses después ¿no? los jueces de las cortes hasta 12 meses después ¿no? los titulares de instituciones o de organismos públicos hasta 12 meses después solo en la entidad a la que pertenecieron ¿no? los servidores públicos no comprendidos en los literales anteriores hasta 12 meses después del impedimento para los procesos de la entidad a la que pertenecieron ¿ya? los cónyuges convivientes o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afines ¿ya? cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales anteriores entonces miren acá tenemos todos los impedimentos del artículo 11 este es del texto único ordenado de la ley de contrataciones 30 mil 225 ¿ya? 30 mil 225 ahí pueden ustedes verificar todas estas condiciones ¿no? autoridades parientes personas jurídicas ¿no? ya está presentación de documentos falsos causales de nulidad ¿ya? si tú vas a presentar un documento falso o inexacto también es causal de nulidad del contrato cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o perfeccionamiento del contrato ¿no? se puede presentar esta nulidad ¿no? es documentación falsa es cuando no es expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido haya sido adulte ¿no? documentación falsa ¿no? de repente yo como postor presento una experiencia de 10 años por ejemplo y digo que he trabajado en una empresa el comité llama a la empresa ¿no? y la empresa donde supuestamente dicen que yo donde digo que he trabajado dicen que no no ha trabajado que nunca ha trabajado ahí entonces es un documento falso ¿no? o de repente la empresa dice que sí pero no he trabajado 10 años solo he trabajado dos ¿ya? eso también es un un documento falso ¿no? información inexacta contenido no concordante o congruente con la realidad ¿no? previo descargo comunicar al tribunal entonces miren todos estos son causales de nulidad ¿no? que van a llevar a este proceso ¿no? apelaciones en trámites ¿no? ya hay una descalificación una evaluación en la pro la entidad una apelación en trámites ¿no? de repente la he participado en un proceso de selección ¿no? por algún motivo me han sentenciado justo en las semanas de de perfeccionamiento del contrato por lo tanto yo no puedo firmar el contrato ¿no? no puedo firmar el contrato entonces se tiene que dar la nulidad ¿ya? la nulidad del contrato ¿ya? lo otro es el incumplimiento de condiciones ¿no? por ejemplo las condiciones requisitos para una contratación directa si se ha incumplido también puede causar la nulidad ¿no? la nulidad no emplear no emplear el método previsto de la norma de repente el monto es de 35 mil soles la contratación de unos trabajos para una obra sin embargo lo han dado por contratación directa o sea es mayor a 8 IT si lo han dado como contratación directa ¿no? entonces no corresponde por lo tanto debe darse la nulidad o de repente ya yéndonos un poco más allá de repente es contratación directa de un expediente técnico y donde piden que la contratación sea o sea un consultor clasificado como B y de repente se está invitando puros consultores tipo A ¿no? por decir así entonces también debería darse la nulidad de este de este de este proceso ¿no? de este contrato ¿cuáles son los procedimientos para para la declaración de la nulidad? ¿cuál es el procedimiento para yo poder declarar la nulidad? lo primero que debe darse es configurar la causal la causal prevista ¿ya? prevista acá en el artículo 44 de la ley que debería ver que se cumpla esos esas causales ¿ya? y emitir el documento que declare la nulidad ante eh del proceso ¿no? la entidad debe enviarle carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad pero si el contratista no está de acuerdo puedo someter esta controversia a arbitraje dentro de los treinta días siguientes ¿ya? dentro de estos días siguientes este procedimiento está previsto en el artículo 145 del reglamento de la ley de contratación ¿ya? de contratación aspectos generales de la nulidad del contrato esta nulidad tiene que ser aprobado por el titular de la entidad esto no lo puede delegar debe ir y correrse traslado el contratista para que se pronuncie un plazo de cinco días y debe haber un deslinde de responsabilidades donde hay una obligación de la entidad de efectuar el deslinde de responsabilidad a la que hubiera lugar ¿y cómo evita ese deslinde de responsabilidades? ¿no? la entidad tiene que solicitar informe técnico ¿no? al área correspondiente en este caso como estamos hablando de obras tiene que haber un informe técnico del área de infraestructura el área de obras públicas el área que corresponda y también tiene que haber un informe legal ¿ya? un informe legal donde se demuestre pues que no hay responsabilidad ¿no? que la nulidad se da por las causales previstas anteriormente ¿no? lo que hay que entender es que la declaración de nulidad es una potestad y no una obligación cuando se verifique la configuración de alguno de los supuestos el titular de la entidad debe realizar una evaluación y en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad determinar si ejerce o no la facultad de declarar nulo el contrato para eso pide los informes a los profesionales que son los encargados son los especializados ¿ya? aspectos a tener cuenta en la evaluación la potestad del titular de la entidad para determinar si ejerce o no la facultad de declarar nulo el contrato se debe realizar evaluando previamente el caso en concreto es un caso particular habiendo solicitado al contratista el descargo ¿no? o sea de por qué esa causal ¿no? atendiendo criterios como eficacia eficiencia oportunidad de la contratación costo beneficio satisfacción ¿no? entre otros ¿no? configura la causal solicita el descargo al al postor se evalúa el caso con el informe con esa información se envía pues al área correspondiente y se pide informe técnico informe legal y de ahí se decide si declarar o no la nulidad o continuar pues con la firma del contrato ¿ya? la firma eso eso con respecto al contrato como ven hemos visto toda la parte del contrato hemos visto el contrato debe estar en las bases ¿no? y también se les ha pasado un contrato prácticamente un contrato es una copia pues no es una copia del del documento de las bases ¿no? acá tenemos un contrato y ahí están las cláusulas están las cláusulas pero que este es más antiguo creo que no tiene este contrato de anticorrupción a ver es 2017 no va a tener ¿ya? no va resolución del contrato responsabilidad sí están las cláusulas de anticorrupción acá ¿ya? solamente se ha adecuado la proforma a las condiciones del proceso ¿ya? del proceso en realidad no podría ser cambiado ¿ya? no podría ser cambiado porque el contrato el contratista en este caso el postor debería saber qué contrato va a firmar ¿no? en el proceso ¿ya? en el proceso o sea no se puede cambiar ¿ya? no se puede cambiar listo entonces con eso hemos visto que es una nulidad que es una resolución ¿ya? que es una nulidad y que es una resolución de contrato ¿ya? hemos visto que el plazo para firma y contrato otorgada a la buena pro son ocho días y dos días ocho días para presentar los documentos dos días para revisarlos y se firma el contrato ¿ya? y se firma el contrato ¿ya? ahí está ocho y dos días pero una vez firmado el contrato una vez firmado el contrato ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿ya? ¿qué pasa una vez que yo ya firmé el contrato pues ya estoy ya gané la buena pro ya participé ¿ya? y vamos a ver ahí algunas cosas ¿ya? vamos a ver hay algunas cosas que estaban previstas en el temario que vamos a ir a ir colocando ¿ya? para ir viendo un poco el tiempo el tiempo de esta a ver nos toca hablar del expediente técnico pero poniéndonos en una línea de tiempo vamos a hablar ya de la parte del inicio y la ejecución ya estamos entrando a la ejecución de las obras teniendo toda la parte anterior presente ¿ya? teniendo la parte anterior presente miren con respecto al expediente técnico ya hemos visto que la definición del expediente dice que son nueve documentos ¿ya? nueve documentos ¿ya? y ahorita voy a subir acá algunos expedientes para que ustedes tengan de ejemplo ¿ya? tengan de ejemplo ahí en la plataforma con la intención pues de que ustedes puedan tener ahí ok yo les dije que ustedes pueden descargar directamente el se hace ¿no? les dije o les dije a ver por ejemplo acá yo tengo la plataforma del se hace público evidentemente ¿ya? y acá elegí hace un rato descargué las bases ¿no? a través de este lado pero ya los procesos que han sido otorgados en la buena pro se sube por ejemplo acá todavía no hay ya voy a ponerle acá regresar ya no hay problema sexualizar voy a ponerle acá que es una obra tengo que ponerle que es obra voy a ponerle de 2020 ¿ya? porque son procesos que ya deben estar otorgados ahora buena pro voy a ponerle acá hospital ustedes pueden poner cualquier palabra ponen acá el código pacha GPW8H le ponen buscar miren acá están los procesos ya algunos ya están culminados esos esos vamos a buscar el link dice 14 millones abro y todavía no está culminado acá deben buscar un ítem que debe decir expediente técnico expediente técnico ya ustedes lo hacen clic y van a ver todos los documentos del expediente técnico algunos están en archivo nativo otros no otros no ¿ya? miren acá expediente técnico de la O ¿ya? pero es una gran ayuda es una gran ayuda para que ustedes descarguen el expediente y acá está acá está el expediente el expediente técnico ya yo he descargado algunos de carreteras así que se los voy a pasar pero también tengo algunos de hospitales y que no hay problema pero ustedes en realidad pueden descargar buscar el procedimiento que ustedes deseen y finalmente descargar ¿ya? y finalmente descargar caso lo hacen clic acá de guardar el archivo ¿ya? guardar el archivo otra cosa que deben saber el CAC no es que tenga problemas sino que hay que configurar algunas cosas si yo estoy abriendo mi navegador en Mozilla yo estoy abriendo en Internet Explorer o si estoy abriendo en Chrome ¿ya? en Chrome hay algunas configuraciones que hay que hacerle inicialmente pero de por sí todas las páginas del estado están configuradas para abrir con Explorer siempre que tengan un problema con algún buscador traten de abrirlo con el Internet Explorer ¿ya? traten de abrirlo con el Internet listo vamos hablando acá un poco del expediente técnico ¿ya? el expediente técnico y me dice que es un conjunto que es un conjunto de documentos ¿ya? me dice que es un conjunto de documentos ¿ya? ahí vemos estos documentos vemos estos documentos ¿ya? el expediente técnico ¿ya? va a tener o va a ser alguien responsable por los vicios ocultos ¿no? y va a haber algunos profesionales ¿no? es el proyectista es el responsable frente a algunos vicios que tenga el expediente técnico ¿ya? ¿ya? y va a tener que absolver esas consultas va a tener que absolver esas consultas durante la ejecución de la mesa ¿ya? durante la ejecución lo otro que vamos a ver es que hay una responsabilidad del contratista después de ejecutar la obra hay una responsabilidad en un plazo no menor a siete años ¿ya? no menor a siete años de responsabilidad por ejemplo yo soy ingeniero residente y el otro día yo tenía una obra de agua del dos mil trece donde había sido ingeniero residente y esto fue antes de la pandemia me llamaron en el dos mil diecinueve de que la liquidación no se había aprobado ¿no? ya la obra habían pasado seis años ya y nosotros liquidamos la obra ¿no? o sea la empresa liquidó la obra sin embargo nos llamaron de que faltaban documentos faltaban documentos para la liquidación y lo que pasaba fue y tuvimos y tuve que viajar como yo como residente prácticamente me llamaban al contratista me llamaban a mí ¿y qué había pasado? a ver de dos mil doce trece casi seis años seis años después de ejecutada la obra este me estaban llamando a presentar documentos de esa obra ¿y qué había pasado en este caso? en este caso era que nosotros ejecutamos la obra de ensayamiento de agua y se presentó la liquidación a la entidad la liquidación a la entidad y la entidad lo aprobó todo ya estaba aprobada el detalle es que esa obra había tenido cofinanciamiento con el ministerio de vivienda ¿ya? con el ministerio de vivienda entonces la liquidación la entidad la tenía que llevar al ministerio de vivienda ¿no? para que se culmine el proceso de liquidación o sea quien aprobó fue la entidad nada más pero no lo aprobó el ministerio de vivienda también hace su revisión de sus costos y lo analiza el detalle es que por cambio de gestión o por algún motivo no lo mandaron no lo mandaron y cuando la entidad quiso volver a pedir un financiamiento al ministerio ustedes saben que el ministerio no le otorga más financiamiento si no han liquidado sus obras y observó la liquidación pues que ya estaba ahí bastante tiempo y no se lo observó y después de seis años como dice acá hay una responsabilidad todavía hay una responsabilidad por el cumplimiento de esas obligaciones ya por el cumplimiento de esas obligaciones entonces a tener mucho cuidado ya si ustedes tienen sus obras guarden todos los documentos o sea todos los documentos que les corresponda hasta después de siete años ya lo que puede puede ocurrir la antigüedad de un presupuesto en el expediente técnico la fecha del presupuesto del expediente técnico para que se otorgue mejor dicho para que se realice el proceso de selección debe ser nueve meses ya nueve meses hay que recordar hay que recordar que todos los procedimientos durante la ejecución de una obra todos los costos que ocurran durante la ejecución de una obra se dan durante se dan con fecha del expediente imagínense que este expediente técnico a ver voy a poner un ejemplo para que me entiendan este expediente técnico tiene fecha enero ya enero no puedo escribir enero enero del dos mil veinte enero del dos mil veinte ya está esa es la fecha de mi expediente del presupuesto del expediente técnico ya pero estamos ejecutando la obra miren estamos ejecutando la obra en abril del dos mil veintiuno estoy ejecutando la obra que es normal no hay problema es normal puede ocurrir ejecutando la obra pero en abril me doy cuenta que hay un un adicional de obra una prestación adicional hay trabajos no contemplados en el expediente técnico pero que son necesarios la pregunta es estos trabajos estos trabajos con qué cotización se hacen con la cotización de abril del dos mil veintiuno verdad o sea yo cotizo me voy a la ferretería en abril del dos mil veintiuno que estoy ejecutando la obra y presento mi adicional de obra cierto a ver quién dice sí quién dice no con fecha de enero el ingeniero Fran lo tiene claro con fecha de enero o sea nuestra norma ha previsto que todos los procesos los llevemos a la fecha base todos los procesos los llevemos a la fecha base entonces cotizamos con precios de la fecha base y cuáles son esos precios los tiene el expediente técnico y si no hay un y si no hay un precio en el expediente técnico que sea necesario que hacemos deflactamos el precio actual lo llevamos hacia atrás y ya lo vamos a ver en este curso vamos a ver para eso sirve la 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 fórmula polinómica o para eso sirven los índices unificados para poder reajustar el precio entre dos fechas entre dos tiempos ya de esa manera para que lo tengan claro ya deflactar cuando vas hacia atrás y reajuste cuando vas hacia adelante ya y cuando vas hacia adelante ya está eso para que lo tengan ustedes presente ya presente quien es el encargado de elaborar el expediente técnico y esto ya lo hemos visto no al comienzo si más recuerdo el encargado de elaborar el expediente técnico o es la entidad o un tercer pero ese profesional es un consultor de obra ya ya vimos que tiene que estar escrito en el RNP y su calificación es de la a la D ya de la de la D en alguna de estas especialidades de acuerdo a su profesión de acuerdo a su profesión ya y inmediatamente va a tener la categoría a registrándose solamente en el RNP como consultor de obra ya en el RNP como consultor si quiere subir de categoría tiene que irse a una categoría superior ya tiene que irse una tiene que sustentar que tiene contratos evidentemente contratos de elaboración de expedientes ya listo de acuerdo a los montos no de contratación del expediente sino del presupuesto del expediente él puede subir de CATE por I ya de CATE ¿cuántos tipos de expedientes tenemos? analizándolo desde ese punto podemos tener en realidad dos tipos de expediente ya dos tipos de expediente vamos a tener el expediente original que tiene el alcance original del trabajo y de ahí vamos a tener expedientes que van a modificarse ya que serían los expedientes adicionales o sea dentro de una obra tengo dos tipos de expedientes ya eso viéndolo desde ese punto ¿no? de ahí por el tipo de obra por el tipo de obra podemos tener expedientes de carreteras expedientes de hospitales expedientes de colegios y así por el tipo de obra o característica de obra pero más que por la característica es por quién es el qué órgano qué entidad es la encargada de revisarlo por ejemplo los expedientes de colegios ¿quién los revisa? ¿quién los? los expedientes de colegios los revisa el ministerio de educación ¿no? los expedientes de salud hospitales ¿quién los revisa? el ministerio de salud los de carretera el ministerio de transporte ¿ah? y lo hacen cada uno lo hace a través de su plataforma por ejemplo los colegios a través de qué qué programa los revisa PRONIET los hospitales ¿qué programa los revisa? PRONIS los de carretera ¿quién los revisa? PROVÍA NACIONAL entonces cada uno de ellos y revisa de la misma manera en realidad muy parecida porque recuerda que el expediente son nueve documentos pero tienen sus características bien marcadas que son distintos ¿no? en el tema de actividades el tema de unidades de medida en el tema de de cuadros de metrados son distintos ¿ya? cuadro pero ese es un tipo de obra pero un tipo de expediente viéndolo desde un punto de vista original y uno que va a modificar el original tendríamos expedientes originales y los expedientes de prestaciones adicionales ¿ya? de prestaciones adicionales y con esto terminamos la parte de la sesión dos la que era la parte ya previa ¿no? primero la sesión uno era la parte de la norma la sesión dos era parte hablar de un poco de la parte del eh previa al inicio pero ya la parte tres y la parte cuatro que es lo que vamos a hablar ya entramos a la ejecución de las obras ya entramos a la ejecución de los proyectos y netamente vamos a hablar de esos procedimientos en estas tres en esta al final todavía tenemos más de más de media hora y tenemos dos sesiones más ¿no? la del día jueves y la del día viernes ¿no? que son un poquito de menos horas para tratar de de abarcar y tratar de tener el concepto bien bien claro ¿ya? entonces acá ya entramos a la ejecución de las obras ¿ya? ahí están los temas que vamos a hablar y vamos a empezar con el plazo de ejecución en caso de obras y la pregunta que tú tienes que saber es ¿cuándo inicia el plazo? ¿cuándo inicia el plazo de ejecución de obra? ya ya participaste en el proceso de selección ya te dieron la buena pro ya ejecutaste ya perfeccioné el contrato ya lo firmaste una vez que firmaste el contrato ¿cuándo va a iniciar la obra? y el artículo 176 del reglamento de la ley de contrataciones te dice cuándo va a iniciar la obra y cuándo inicia la obra textualmente al día siguiente de que se cumplan estas condiciones ¿ya? al día siguiente de que se cumplan estas condiciones ¿qué condiciones? estos cinco puntos que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor ¿ya? la entidad debe decir quién es el inspector o supervisor mire no puede haber el inicio de obra si no hay supervisor sin embargo se da es una mala práctica conlleva a faltas administrativas de repente hasta penales entonces tengan mucho cuidado no puede iniciar la obra si no se ha realizado el proceso de selección de la supervisión listo ¿cuál es el segundo? la segunda condición que se ha hecho la entrega total o parcial del terreno ya recuerden que esto es un acto administrativo que tiene que firmar un acta tiene que firmar un acta donde se le otorga la posesión del terreno donde se va a realizar la obra al contratista y si lo hace la entidad también tiene que existir ese acta exacto ¿ya? lo que pasa es que se ha previsto que no necesariamente se tiene que otorgar en su totalidad todo el terreno por ejemplo en un hospital imagínate que este es el terreno del hospital y se requiere reparar se requiere demoler ustedes saben que por norma no se puede dejar desabastecida la comunidad ¿no? si hay una posta médica no se puede demoler la posta y decir ya esperará la gente hasta que se construya el nuevo hospital eso no pasa ¿qué ocurre normalmente en este tipo de proyectos? se le da esta primera parte de terreno al contratista el contratista construye las nuevas instalaciones y una vez que construye las nuevas instalaciones el hospital migra al otro espacio y el contratista recién demuele lo anterior pero no se deja desabastecida esto implica pues que esto este plazo debe estar previsto pues en el expediente técnico evidentemente es mucho mayor al que si él demoliera de una sola vez al que él se demoliera de una sola pero se da es una manera una manera de ejemplo una manera de ejemplo y así como hay entregas entregas de terreno parciales también hay entregas de los trabajos parciales también eso también ocurre que la entidad haya previsto el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las bases hubiera asumido como obligación recuerda que uno de los requisitos uno de los requisitos para firma del contrato en el caso de obras es que el contratista presente su calendario de su calendario de insumo calendario de relación de insumo o de entrega de insumos en base a ello la entidad si está previsto en las bases otorgarle material al contratista va a tener que decir cuándo cuánto y cómo lo va a hacer a través de un calendario ¿no? imagínate que la entidad tenga mil bolsas de cemento como sobrante o saldo de una a otra obra evidentemente de administración directa y ustedes saben que ese material de acuerdo a un tiempo se puede malograr entonces él prevé otorgar este material en otra obra en otro proceso de selección entonces es ahí donde va a elaborar este este calendario ¿ya? este calendario ¿ya? y ahí le va a decir a la entidad el que la entidad haya hecho entrega del expediente de obra completo recuerden que cuando uno es postor de una obra ¿no? es postor de un proceso de selección de obra este se inscribe ¿no? esto tiene un costo en realidad ¿no? tiene un costo pero cuando tú te inscribes te vuelves postor la entidad para que tú hagas tu oferta la entidad te envía el expediente técnico ¿no? evidentemente en digital te envía para que tú evalúes para que tú evalúes si hagas tu oferta si no ha habido ninguna consulta ni observaciones la se da por entregado el expediente ¿ya? se da por entregado el expediente ¿ya? pero si en caso ha habido alguna consulta o modificación la entidad tiene que volver a entregar el expediente actualizado ¿ya? el expediente actualizado el otro punto es que la entidad haya otorgado el adelanto directo recuerda yo te había mencionado que hay dos tipos de adelanto adelanto directo y adelanto de materiales ¿no? yo te había dicho que el adelanto directo se solicita antes antes del inicio de la obra ¿ya? antes del inicio de la obra ya está y es uno de los requisitos que la entidad haya otorgado ese dinero al contratista para que inicie el plazo de ejecución ¿ya? para que inicie el plazo de ejecución entonces ¿cuándo va a iniciar? al día siguiente al día siguiente que se cumplan esto sin embargo yo les comentaba la clase anterior que yo había tenido estado trabajando en la parte de obras públicas y pregunto al supervisor cuando inicia en una obra en una obra llamo a para conversar para ver cuáles son las cosas que teníamos a cargo le pregunto al supervisor cuándo inicia cuándo inició la obra y me dijo por ejemplo un viernes doce y le pregunto al residente cuándo inició la obra y el ministro de género ha iniciado el lunes catorce o sea ninguno sabía los dos tenían el inicio y el acta el acta decía que había el acta se había firmado el ocho el ocho el día ocho entonces este no se sabía cuando iniciaba la obra pero la norma es clara una vez la obra inicia al día siguiente de cumplida todas estas todas estas condiciones entonces tenganlo claro ustedes saben que mientras más lejos inicia el contratista mejor porque ya empezó los trabajos ya empezó los trabajos entonces eso tiene que tenerlo tenerlo claro tenerlo claro pero también la entidad con el contratista pueden diferir la fecha del inicio del plazo o sea pueden acordar no iniciar al día siguiente según el artículo 176 sino iniciar después ya iniciar después y cuándo van a iniciar o cuándo va a ocurrir esto pueden ellos diferir el inicio cuando la estacionalidad climática no permita el inicio de la ejecución de la obra hasta la culminación del evento por ejemplo ustedes han leído las especies la eje ya la eje 2013 ¿no? las especificaciones eh las especificaciones técnicas de carreteras ya las especificaciones técnicas de carreteras eh nos dice que la carpeta de rodadura climación no debe aplicarse mientras esté lloviendo ¿ya? y en la selva llueve pues en los meses de enero y febrero ¿ya? es por eso que ahí podría darse este caso ¿no? que la entidad difiera la fecha ¿no? si estamos en enero de repente dice ya se cumplió las condiciones pero vamos a iniciar dos semanas respuestas o algo por ahí ¿no? como manera de ejemplo ¿no? y lo otro es en caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en el literal A y B ¿cuáles son esos dos literales? que la entidad no haya contratado aún al supervisor o al inspector y que no haya entregado el terreno todavía al contratista ¿ya? cuando eso ocurra también se puede diferir el plazo ¿ya? diferir el plazo hasta que se cumpla pues hasta que se cumpla lo mismo ¿ya? lo mismo ¿ya? entonces ¿se puede postregar el inicio de una obra? claro que se puede postregar ¿ya? claro que se puede postregar bien ¿qué es la suspensión del plazo de ejecución y cuál es su diferencia entre la paralización ¿no? pues bueno por mencionarlo nada más es lo mismo suspender el plazo que paralizar paralizar la obra o sea ¿qué pasa en estos eventos? ¿ya? ¿qué pasa frente a estos eventos? miren a ver a ver bien ya está esto está en función al artículo 178 ¿ya? al artículo 178 entonces la entidad ¿ya? la entidad conjuntamente con el contratista pueden acordar suspender el plazo pueden acordar suspender el plazo entonces ¿qué dice este artículo 178 punto 1? nos dice que cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que pueden originar la paralización de la obra estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma hasta la culminación del evento que causa esta paralización ¿no? esto siempre y cuando suponga o no o mejor dicho cuando esto no provoca o no va a provocar mayores gastos generales y costos directos salvo aquellos que resulte necesario para viabilizar la suspensión o sea en otras palabras cuando la entidad conjuntamente con el contratista decida que es necesario suspender el plazo lo pueden hacer y esto ocurre en carreteras como le digo en la zona de la selva ocurre también en la sierra por ejemplo yo estaba en una obra la sierra había solo un acceso a la zona al área de trabajo y teníamos pues un material que llegaba creo que eran vigas de madera no recuerdo muy bien y la cosa que se había caído un talud o sea se había habido un derrumbe y no se podía cruzar prácticamente el camión no podía cruzar y el cargador que tenía la entidad estaba malogrado lo cual provocó que justo ese acceso prácticamente por siete días siete días este no pueda pasar siete ocho días me acuerdo entonces una solución que se presentó en su momento fue suspenderlo hasta que se reparara lo que pasa es que no se sabía cuándo lo iban a reparar cuando iban a reparar el cargador y se sabe que una musculidad pequeña no es bastante grave no entonces se suspendió la obra a través de este de este proceso que está previsto ya de este proceso a ver un momentito lo que pasa es Ya, ya está, disculpenme, estoy con un poquito de gripe. Ya está. A ver, estábamos hablando de la suspensión. Bueno, entonces las partes pueden acordar, suspender, y esto no provoca reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. ¿Alguien tiene claro qué es el mayor gasto general? Dentro de un presupuesto yo tengo dos tipos de costos, aparte del IGB, que es el impuesto general a las ventas. Ya, yo tengo dos tipos de costos. Vamos a ver qué tipo de costos tengo. Voy a abrir por acá. Tengo una hoja en blanco. Ya está. Por ejemplo, mi presupuesto. El presupuesto de una obra está compuesto por dos partes. El costo del proyecto. Ya, el costo del proyecto. O sea, el costo de todo el proyecto. Y a eso le sumo el IGB. ¿Ya? El IGB, que en este, en estos momentos, es el 18% de ese costo, ¿no? Es por vender, la zona tributamos el 18% de lo que cuesta ese proyecto. Y ya está. Pero el costo del proyecto está dividido en dos. El costo directo. El costo directo. Y el costo indirecto. Y el costo indirecto. Y el costo directo. Y el costo directo son el costo de todas las actividades. Todo lo que sea actividad. Para alcanzar la metafísica. Es costo directo. Y el costo directo está dividido en dos. Está dividido en la utilidad. Es la ganancia de la empresa. Está dividida en gastos generales. ¿Ya? Cuando se refiere a gastos generales, a mayores gastos generales, está refiriendo a estos gastos indirectos. Que son necesarios para ejecutar el proyecto. Por ejemplo, acá adentro de estos gastos indirectos, está el pago del residente de obra. Yo te digo, el pago del residente de obra realiza una actividad. O sea, hace una actividad. A diferencia, por ejemplo, del operario. Si tú le pagas al operario, el operario está haciendo, asentando ladrillo. Está pintando. Está colocando zócalo. O sea, si es un peón, está haciendo excavación. El oficial está, de repente, encofrando. Entonces, el pago del oficial, peón y operario realiza una actividad. Entonces, se le llama costo directo. Realiza actividad directamente. Pero el pago del residente reciente, ¿acaso hará una actividad, una partida? No. Sin embargo, es necesario. Ya que él controla el presupuesto. Controla la seguridad. Controla la administración. De toda la obra. Pero, sin embargo, su aporte es indirecto. Es necesario, pero indirecto. ¿Ya? Entonces, vamos a tener gastos generales que son costos indirectos. Dentro de esos costos indirectos, tenemos el pago del residente, el pago del ingeniero de seguridad, el pago del maestro de obra. Tenemos controles. Tenemos el pago de luz, agua de la oficina. Entonces, hay una serie de costos que no son, son, están relacionados de manera indirecta con los trabajos de la obra. Cuando hay una suspensión, cuando hay una suspensión de obra, que es un acuerdo entre las dos partes, se realiza suspender por un plazo, o sea, 30 días. Lo que dice la norma es que el contratista no puede reclamar esos gastos, mayores gastos generales. ¿Por qué? Porque es un acuerdo mutuo. ¿No? Es un acuerdo mutuo. Por lo tanto, él no los va a reclamar. Siempre y cuando no sean necesarios. ¿No? De repente, en estos 30 días, y si estoy diciendo una carretera, tiene que haber un cargador. Por si acaso haya un derrumbe. Entonces, este cargador realizaría una especie de limpieza de los trabajos hasta ese momento. Por lo tanto, este sí sería un gasto general, un gasto general, este, obligatorio. A eso se refiere con evaluar ese gasto, ¿no? ¿Y qué son costos directos? Así como también tenemos gastos generales que son indirectos, la norma prevé costos directos necesarios, ¿no? Necesarios, ¿no? De repente hay una excavación. Y durante este tiempo, esta excavación se ha rellenado de nuevo. ¿No? Pero acuérdate, es un tiempo de suspensión. No van a haber trabajadores. Por lo tanto, ese trabajo tiene que ser realizado otra vez. Y se tiene que prever ese costo directo, ya que es un avance y una meta física. A eso se refiere. A eso se refiere esta parte, pues, donde nos dice que... Los mayores gastos generales o costos directos, siempre y cuando resulten necesarios, ¿ya? Siempre y cuando resulten necesarios. Listo. Ya está. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra, corresponde a la entidad comunicar al contratista la modificación de fechas. En esta misma acta de suspensión, se tiene que colocar por cuántos días se suspende. ¿Ya? Y cuál va a ser la fecha de reinicio y cuál va a ser la fecha de términos. ¿No? La fecha de términos. ¿No? Con esta suspensión. ¿Ya? En la misma... En la misma acta. ¿Ya? En la misma... Listo. Ya está. Esto está en función a todo lo previsto en este artículo 184. Acá mismo encontramos esta parte. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso no se cumpla con tres valorizaciones consecutivas. Para tal efecto, el contratista requiere, mediante comunicación escrita, que la entidad le pague por lo menos una. Si esta no le paga, en diez días puede suspender y si vencido este incumplimiento, se anota en el cuaderno la decisión de suspensión que debe ser al día siguiente. Cuando se resuelva el contrato del supervisor, las partes pueden acordar, suspender el plazo de ejecución del contrato hasta que se contrate un nuevo supervisor. Recuerda, no puede haber obra si no está la parte técnica. ¿Ya? Se tiene que suspender los trabajos. Entonces, son eventos no atribuibles a ninguna de las partes. Se requiere acuerdo escrito hasta que culmine el evento. Da lugar al reconocimiento de mayores gastos generales debidamente acreditados. ¿No? Acreditados. Ya está. Va a haber una diferencia. Yo sé que todavía no hablamos de las ampliaciones de plazo, pero va a haber una diferencia entre lo que es una ampliación y una suspensión. ¿Ya? Hay que recordar que los dos, la suspensión es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo, ¿no? Que existe entre las dos partes. Y la ampliación de plazo es una decisión que es sometida a evaluación, ¿no? A evaluación. Los gastos generales durante la suspensión se van a pactar, ¿no? Yo les mencionaba hace un momento que eran los gastos generales. Pero sin embargo, en la ampliación de plazo, esos gastos generales deben ser acreditados, que esto ya lo vamos a hablar en su momento. Hay una diferencia, ¿ya? En la suspensión del plazo, a pesar que las actividades se han detenido, se ha vuelto a colocar una fecha de inicio y una nueva fecha de término, el plazo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, imagínate que tu obra era 90 días, ¿ya? 90 días. Pero tú has hecho 30. ¿Ya? Y acá inicia la suspensión. O sea, suspendes 30 días. ¿Ya? Acá iniciará los otros 30 y acá iniciará los otros 30. En otras palabras, nunca se modificó el plazo. Siguen siendo 90. Lo único que ha pasado es que se ha suspendido, ¿ya? ¿Ya? Cambio en la ampliación de plazo, no. Por ejemplo, si acá era 90 y tú tienes 30 días acá. Acá tienes 30 días paralizados. Ya está. Acá hay 30 días más. Y al final, acá estarían tus 30 días ampliados. O sea, al final, ¿cuánto quedó tu obra? Acá quedó de 120. 120 días. Sin embargo, en la suspensión se quedó solo con 90. ¿Ya? Se quedó solo con 90. Ya está. Listo. Ya, eso a tenerlo en claro. Manera de comparar uno y el otro procedimiento. ¿Qué responsabilidad tiene el ejecutor? ¿Qué responsabilidad tiene el supervisor? ¿Y qué responsabilidad tiene el proyectista? ¿Ya? Tiene el proyectista. Bien. El ejecutor, miren, dentro de un contrato tenemos a la entidad. ¿Ya? Y tenemos al contratista. Este contratista puede ser una persona natural o jurídica. No importa. ¿Ya? Estos son, estos tienen la relación contractual. Ellos son los que han firmado el contrato. ¿Ya? Sin embargo, yo le mencionaba que el contratista o la persona jurídica, o representante legal de la persona jurídica, de repente no es un profesional que está dentro de la construcción. Por lo tanto, se ha previsto que se contrate un ingeniero residente. Es un ingeniero residente. Y este ingeniero residente es el representante del contratista ante la entidad. Es un representante técnico, responsable de la seguridad, responsable de la administración, responsable del presupuesto, de la calidad, ¿no? En otras palabras, es responsable de toda la obra. Pero este ingeniero residente es un trabajador del contratista. ¿Ya? Ténganlo claro. Y la entidad va a tener también un ingeniero que va a estar, un ingeniero que va a velar por sus intereses. A ese se le llama ingeniero supervisor. Va a verificar que lo que haga el contratista sea lo, lo que está pactado. Yo les había dicho que si esto es contratado por un tercero, es ingeniero supervisor. Y si es un trabajador de la entidad, se le conoce como inspector. Ah, inspector. Pero los dos son ingenieros supervisores. Ya está. Listo. Entonces, el ingeniero supervisor también es un trabajador de la entidad. Tiene una relación contractual de consultoría, ¿no? De consultoría. Entonces, ni el ingeniero supervisor, ni el ingeniero residente, están facultados para modificar el contrato. Es por eso que ante cualquier modificación del contrato, se va a realizar en un procedimiento. ¿Qué procedimientos modifican el contrato? Las ampliaciones de plazo, las adicionales de obra, ¿no? Entonces, modifican el contrato. Es por eso que los encargados son el contratista y la entidad, de acuerdo a quien sea facultado. ¿Ya? Sea facultado. Listo. Eso es lo que tenemos con respecto a esto. ¿Ya? Una vez ejecutado el plazo de haber visto lo que está en el artículo 178, hay una, el artículo 177, nos habla de la revisión del expediente técnico de obra. Y nos dice que dentro de los 15 días, ¿Ya? Dentro de los 15 días calendario de iniciada la obra, del inicio del plazo de ejecución, ¿Ya? El contratista siempre y cuando su obra sea, su plazo de su obra sea menor a 120 días, el contratista tiene que realizar un informe técnico de revisión del expediente de obra. ¿Ya? Evidentemente lo va a hacer a través del residente, pero tiene que revisarlo. ¿Ya? Tiene que revisarlo. ¿Ya? Pero si la obra es mayor a 120 días, el contratista tiene 30 días para realizar este informe. ¿Ya? Tiene 30 días para realizar este informe de revisión del expediente. ¿Qué va a hacer una vez realizado este informe, el contratista a través del residente? Lo va a enviar al supervisor. Y el supervisor tiene 7 días calendario si la obra es menor a 120 días. O tiene 10 días calendario si la obra es mayor a 120 días. ¿Ya? Para pronunciarse sobre ese informe. ¿Ya? Para pronunciarse sobre ese informe. ¿Ya? Va a tener ahí ese plazo. ¿Qué debe tener este informe? ¿Qué debe tener este informe? Debe tener entre otras cosas las posibles prestaciones adicionales, los riesgos del proyecto, las consultas, ¿no? Debe tener información de repente de un mayor metrado, alguna incompatibilidad de trazos, mayores metrados. Toda esa información debe revisarla el residente al inicio. Esto no quiere decir que este informe reemplace a la prestación adicional, el informe de prestación o al procedimiento de prestación adicional, o reemplace a una, al procedimiento de ampliación de plazo, ¿no? Lo que se está haciendo es una revisión, revisión de la compatibilidad que tenga el expediente técnico con el terreno. Es por eso que se debe realizar durante los primeros días. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? El supervisor va a elevar ese informe técnico de revisión a la entidad. Evidentemente va a hacer un informe, un informe de lo que ha recibido del contratista, ¿no? Y le va, lo va a enviar a la entidad y le va a copiar ese informe a la residencia, ¿ya? Está adjuntando, pues, la evaluación, se va a pronunciar, va a verificar, porque imagínate que el, el, el residente diga, pues, que hay prestaciones adicionales. El supervisor tiene que opinar de eso. Él dirá, sí, es cierto, existe la necesidad, o también puede decir que no, ¿no? De repente hay un mayor metrado, el supervisor dirá, no es mayor metrado, eso va a ser un adicional. Para eso va a tener que ir a campo, es por eso que tiene un tiempo, es por eso que tiene un tiempo de siete días, ¿no? Para poder él realizar esa información, ¿ya? Realizar esa información. Eso, eso se tiene que elaborar al inicio, ¿ya? Se tiene que elaborar. Bien, de ahí, como otra parte, tenemos la reactivación de las obras públicas, pero esto lo vamos a mencionar rápido, porque esto es un caso ya del año pasado. Hay que recordar que aproximadamente, nosotros, el quince de marzo, creo, el quince de marzo, el presidente, me acuerdo, Vizcarra, en horas de la tarde, seis, siete de la tarde, anunció una inmovilización social obligatoria, ¿no? Donde no podíamos salir de nuestras casas y teníamos en un plazo de veinticuatro horas para poder retornar a ellos. Esto paralizó a nivel nacional los trabajos, los trabajos. Durante este tiempo hubo un, se planteó algunas propuestas y uno fueron que los actividades a nivel nacional se iban a reactivar de manera progresiva, ¿no? Iba a haber una reactivación de todas las actividades, no hablando exclusivamente de obra, sino hablábamos, pues, por ejemplo, de los viajes, los transportes, ¿no? ¿Y qué ha provocado esto? Provocó de que las obras se reactiven, las obras se reactiven, ¿ya? A partir, a partir de, más o menos, de julio, ¿no? Iba a haber una reactivación de las obras de acuerdo a distintos dispositivos, ¿no? A distintos decretos, ¿ya? Decretos. Para que esto se reinicie en esta fecha, o sea, estábamos parados desde el día quince, aproximadamente, hasta el día seis de julio, para un tipo de zonas, para zonas donde había más presencia, posibilidad de pandemia, las obras se postergaron unos días después, hasta el diez de julio, ¿ya? Del año pasado, ¿ya? Este, se creó una solicitud de ampliación excepcional de plazo. Ese procedimiento que se llamó solicitud de ampliación excepcional de plazo, era lo que mencionaba, era una solicitud excepcional, pues, no está prevista en el reglamento de la ley de contrataciones. Y se dio a través de una directiva. La directiva fue la directiva 005 del 2020 del OCE, ¿ya? ¿Y qué decía esta directiva? Esta directiva decía que las obras para que sean reiniciadas deben presentar esta solicitud. ¿Y qué involucraba esta solicitud? Miren, a manera de resumen, involucraba tres causales. Tres causales. Vamos a ver como parte de este curso, que las ampliaciones de plazo solo tienen una causal. ¿Ya? Las ampliaciones de plazo que están previstas en el reglamento de la ley de contratación. Sin embargo, sin embargo, esta ampliación excepcional tenía tres causales, ¿no? Causales por la paralización, por la removilización y por la ejecución del sal. Y al mismo tiempo, estas causales provocaban impactos económicos. Provocaban impactos económicos. Provocaban un costo por paralización, un costo por adecuación y un costo por ejecución del sal. ¿Ya? Entonces, teníamos todas esas, todas esas condiciones. ¿Ya? Entonces, esto se dio el año pasado para reiniciar los proyectos. Pero, como les digo, es una ampliación excepcional. ¿No? Ese es el procedimiento, a grosso modo, que se dio. Todas las obras ahorita ya han reiniciado. Su mayoría. Bueno, no conozco, de verdad, de que una obra no haya reiniciado. ¿Ya alguien conoce? Ahí lo menciona. Entonces, esa ampliación se dio, ¿no? Se dio. Las entidades tenían un plazo para aprobar esa solicitud excepcional de plazo e inmediatamente reiniciar. Para ello, tenían que cumplir condiciones como adecuación de los procedimientos, de los protocolos COVID, de acuerdo a la directiva, a una serie de directivas que salió de acuerdo al tipo de obra y que hasta el momento siguen vigentes, ¿no? Como el uso de alcohol, el gel, el uso de las pruebas COVID. ¿Qué hacer si en caso a los trabajadores le había dado COVID, cómo se reincorporan? ¿Qué hacer si hay presencia de un posible caso, la actividad se paraliza? Entonces, todo ello comprende a esta adecuación de protocolos, ¿ya? Entonces, que hasta el momento están vigentes. Pero ya no es un reinicio, una obra nueva, porque una obra nueva no es reinicio. Es lo que se menciona, pues es una obra que recién se ha dado en este. Bien, estimados, vamos a dejar la clase en este punto, dejando ya el tema, parte del tema 3 y el tema 4 para el día jueves y viernes. De acuerdo a la programación que a los amigos de NCAT ya se les ha dado, ¿ya? Este, yo voy a subir material, lo que les he dicho, algunos expedientes a manera de ejemplo, algunas bases para que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Para que ya ustedes puedan verlo el día, el día de mañana. ¿Sí? Si no hay ninguna consulta, vamos a dejar la clase en este punto y nos vemos el día jueves. Bien, bien, Ingeniero Mario, muchas gracias. Nos reencontramos entonces el día jueves. De igual manera a todos los participantes les estaremos enviando toda la información por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Permiso.